chicos estamos aquí en fast food con nuestro querido amigo roberan es verdad me veo los pies eso es buena señal pero yo que soy chico chica que soy yo digamos x porque hoy en día no puedes decir qué sexo te ahora que no te vas a correr más hasta aquí no me voy a agachar para así poder echar a ver vale pues aquí todo el barrio señores hay que hacer a ver las portas de la clara que se puede dar la vuelta por ahí pero no podemos bueno ha unido un chico han ido un chico que eres pues no lo sé que se ha unido fuera ha salido y cómo puedo poner esto privado ahora los ha visitado a mí la sesión estuvo privado me claro por culo yo creo que ya no puede entrar este nuestro coche fin del día bueno no 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 mira buena parte he abrió las puertas hoy él no corre este muñeco ya va muy despacio de verdad ya este juego mola mucho es mira porque o con el coche a una aquí sirviendo a ellos cocinando cuántas cosas estoy suturando el list o el come yo pues este el mejor simulador que vayamos a jugar mira mira tu casa ropa mira barril de aceite mira lo que tu pones mira venga agacha a tomar por culo jajajajaja me siento como en casa jajajaja cucu y así nos divertimos amigos jajajaja esta es nuestra vida que pensará el jefe de nosotros mira 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 a lo hicimos nosotros los jefes por favor nos ha jodido mayo por cantar los inviernos mira 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 a ti te gusta entrar por la puerta de atrás siempre o que yo si me gusta ir por la puerta de atrás es que esta no es la entrada esta delante pero bueno en la computadora voy a poner wow haga su primer pedido hable a aplicación de mercado haz cosas que hay que hacer dime aplicación de mercado vale que hay que comprar hamburguesa de ternera cuanto y no tenemos tienes que añadir a la cesta hamburguesa de carne panecillos de hamburguesa ajá papel para envolver hamburguesas y ahora vas al carrito y hacer pedido perfecto comprado ahora recojo el producto del camión ah mira que manolo que aquí viene un camión bien sabes si 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 no corre eh mierda por donde se sale mierda como se va a la puerta corre 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 mira a manolo mira a manolo oh ah no por la perra de atrás esto contra los cojones vaya he dado la vuelta que hemos dado salemos retrasados hola manolo Manolo que pasa todo bien todo tiempo eh se ve manolo miralo miralo a ver Manolo Manolo pareces un poco de de Europa de Oh Toma 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 ¿y ahora que hago con esto? antes he pulsado la TKT para saltar TKT ah no el suelo también pero matching con lo que viene siendo Ah, sí, 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 mira Joder, se ha botado derecho y ya está ¿Ya? No, ya no, que lo sabías Aquí, Nerdy, aquí dejo en el suelo No, en el suelo no, que ahí se ponen las cosas mal ahí Ah, pero a mí me ha dicho que lo dejo en el suelo No hagas caso a Manol, Manol, no tenéis ni puta idea La plancha No, pero ahí no, que se va a... A ver, sácase, por favor A ver, coloca las cosas Las cosas Vale, pues esto está, ¿no? A ver, súbete, súbete Manol, ya no puedo abrir, Nerdy Adiós, Manolo del Este Es un poco humano, tú, ¿eh? Es un poco humano, tú Vale, pues venga, vamos Aquí hay cosas en el suelo que he dejado yo antes Voy a cerrar la puerta para que no te nada robar ¿Esto qué es? Hamburguesas Lo que no me gusta es que no puedo correr, ¿eh? Cantidad 2 Pues esto voy a bajar aquí ¿Quieres quitar? Esto es aquí, se está molestando Oh, no, pero una no, coño, todo el paquete Con el botón derecho Eso, eso, esto Y esto se coloca aquí ¡Oh! Vale Mira, mira, mira ¿Qué haces? Mayonesa Mira Ponga las hamburguesas en el recipiente para hamburguesas En la plancha, tiene sentido Pero todas Uy A ver Abre el poco ¿Y esto qué es? Ah, el papel Vale, ¿dónde vas a dejar las cosas? La cosa es dejarlo aquí Mira, mira ¿Qué? No sé Mira, mira Paz Paz Ahora hay que encenderle, ¿no? Bueno, también puede ser Pero cuenta que hay que poner Ponga las hamburguesas en el recipiente para hamburguesas Coge el recipiente para hamburguesas Y pon las hamburguesas de ternera en la plancha Vale, estos no son hamburguesas Estos, estos panes, ¿verdad? Tendría sentido ¿Qué puedo hacer así? A ver Mira Aquí hay mucha cocina, ¿no? Para dos personas Usa ambos lados de las hamburguesas De ternera en la espátula Para... Claro, claro Tendría sentido Pero esto, esto Hago así Ah, pero no puedo Ah, la E, la E Nervi, la E ¡Oh! ¡Oh! No, pero eso Eso es pan, mi imbécil Hay que poner esto, ¿no? Y el pan donde se calienta Ya, bueno Pero está El tutorial Mira Esto lo pones aquí Así, mira ¿Qué haces? Ah, no ¿No se puede coger una? ¿Todo está pasando bien? No, no, no mucho Rotar Oh, qué maravilla Pueden rotar, Nervi Mira, toma Ojo Eh ¿Cómo se rota? Con el botón La calecilla Ah, ah Qué guay Qué divertido Ponga las hamburguesas En el recipiente para hamburguesas Esto es una plancha Vale ¿Esto qué es? Conteo de ingredientes ¿Esto qué es? La piel para morar las hamburguesas Vale ¿Cuál es el recipiente a las hamburguesas? Lo desconocemos ahora mismo Pero tenemos que dar con ello ¿Qué es esto? Ponga primero un recipiente para las hamburguesas Una nevera Vale Eh Mira, bandeja para hamburguesas Oh ¿Dónde? Oh Aquí Vaya Cógeme ¿Puedes coger una tú? Sí, sí No, con una me conformo Una sí ¿Dónde la pongo? Pues ahí, en la mesa ¿Aquí? Aquí A ver Pero no puedes dejarlas Ponga las hamburguesas en el recipiente de las hamburguesas Recipiente de hamburguesas Recipiente de las hamburguesas Esto es una bandeja Va a ser Como un recipiente Yo cuando estaba en el McDonald's Veía yo que lo ponían en un chisme Como una tostadora Hostia, Nesli Mira a ver si sueltas un poco Que el aceite tenemos cero aceite Suélta tú un poco Que pierdes mucho A ver los cajones y algo ¿Estás intentando decirme algo? Es que no Te iba a decir una cosa Pero lo he omitido Oh Oh Somos muy sorpresivos ¿Eh? ¿Dónde está el recipiente de las hamburguesas? Estaba en cuenta que sí Oh Esto molaba Esto molaba porque era como de verdad Cuando echaba las cosas Se llenaba de verdad Oye Cuando alguien venga por aquí Vamos a sacar a la perry ¿Eh? ¿Cómo se quita? Lo saben, ¿no? Seguramente Pero espérate que aún no sabemos Hacer las cosas No, no El primero sabíamos hacerle Asar una hamburguesa Conteo de ingredientes Vale Aquí hay que coger Uno Dos Aquí lo vamos a poner aquí Una Pues esto lo voy a meter aquí, ¿no? Porque están cogeradas, ¿no? Vale Aquí los ingresaron Y la Y la caja ¿Dónde se tira? ¿Dónde se la va? A la basura Basura Ole Oh, tienes experiencia Es que ser limpias Te Te Compensa La vida que es el limpio Sí Pues eso es importante Ducharse una vez a la semana Venga Igual es mucho Porque hay que gastar agua Vale Eso también es verdad Igual están unos cajones Yo estoy mirando los cajones Pero no diviso Ponga las hamburguesas En el recipiente de las hamburguesas No nos hacemos ni tutorial Espérate, ¿eh? Es así ¿Por aquí hay cosas? No hay nada Esto da las patatas Aquí, ¿no? Patatas Les patates Mira, si tenemos hasta taquillas, Nerly Madre mía ¿Cómo? Taquillas Hay cuatro taquillas aquí Aquí, aquí fuera Hay cuatro taquillas aquí Aquí, aquí fuera Ingrediente container, Nerly Mira Esto es, ¿no? Esto lo has ponido tú Pues ya estaba ¿Dónde estás? Estoy perdido Ah, pues no ¿Dónde estás? Ah, hola Esto sí lo he ponido yo, sí Vale, pero esto no hace nada A ver Usar una hamburguesa de ternera Digo, asar Ponga las hamburguesas en el recipiente Para hamburguesas ¿Sabes que lo hemos leído 20 veces Si seguimos sin entenderlo? A ver si es que Como a veces no lo entendemos bien Ponga las hamburguesas en el recipiente para hamburguesas Ah, espera una cosa ¿No será esto? Igual hay que comprar algo A ver ¿Tú qué quieres decir? La teoría Aceite, ketchup, tomates ¿Cómo se va para atrás? Mercado Ah, vale Esto es todo lo que hay Vale No, ahí no pues nada de eso No, no hay no No, no hay no No, no hay no No, no hay no ¡Qué guiche! ¡Hostia! ¡Guobar! Vaya no Dirección No, no Te iba a descender Apagar Hostia, tu guiche se apaga A la toma por culo Bueno Ya está aquí el vídeo, chicos Ah Mira, Nerli Esto ¿Qué? Este, ¿no? ¿Eh? En base para ¿Dónde están las hamburguesas? ¿Dónde están? Ah ¡Uh! ¡Uh! ¡Claro! Joder Y lo tiene que pasar Vale Ahora esto lo cojo Ay Y agua sin ¿Cómo? ¡Oh! Poción ¡Oh! ¡Oh! Voltear ¿Y cuántas quieres que haga? Bueno, esto lo hago aquí Pues de momento Yo voy a voltear con esto Contigo, ¿vale? 26% Yo la de izquierda Tú la de medio Para tener un aparto Y dejarme mi hamburguesita Coción máxima Grado de cocción inferior 0% Sí Coción máxima 23 Grado de cocción inferior Vale Se me está quemando 75% Vale Y esta 24% Vale Y ahora ¿Dónde dejo yo? Esta ya está Esta está 95% ¡100%! ¡Ya está! Ah, vale Queda la vuelta Tiene sentido, ¿verdad? Vale, hago así Ahora hay que coger Mira cómo está la mía, ¿eh? Nerly Rica, rica Mira, mira, mira Mira qué pinta Vale Te cagas en las bravitas ahora mismo ¿Por qué no se puede poner? Nerly le te caen la vuelta Esta cruzada Esto Mira la mía Pero al cliente le gusta así Bueno, coño Pero al cliente que está en el 100% Coño, pues claro no Digo yo Si no te la pides muy hecha Poco hecha No sé Claro y listo Cuando ya esté ácido Hay que meterla en una bandeja de esa Esas que hay ahí al lado Ves abriendo los paquetes de los bollos De estos de pan ¿Cómo dejo esto ahora? ¡Se me está quemando! ¡Ay, mamá! Hostia, ciento y pico por ciento Ay, ay, sí que sí ¿Yo tengo que hacerlo o qué? No sé No puede nada ¿Esto aquí? Perdón ¿Esto aquí? ¿Tara algo así? Vale, esta está perfecta Pero me deja ponerlo Ah No me deja ponerlo A ver Esto aquí ¿Eh? Panecilla hamburguesa Ponga las hamburguesas en el recipiente Coge el recipiente ¡Eh! Aquí, aquí ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Pero cómo se pone el palencillo, digo? No, para sencillo no Ahora hay que ponerle aquí Luego ya no dirán Coge papel Papel, tengo papel Y coloque la mesa de hamburguesas Me molestas, ¿eh? Ah, aquí Coge pan, hamburguesa y cológuelo Hostia, que especial, ¿no? Vale, ahora hay que la hamburguesa Hostias ¿Y aquí en mayo Estas cosas no lleva? Así, tal cual ¡Eh! Lo coloques ¿Qué fas? ¿Lo escuchas? ¿Qué haces Loli? Creo que no hay ¡Oh! ¡Que lo ha hecho! Pero ¡Uy! ¡Uy! A la E, dale a la E Ah, pero esa he volvido Vale Te la he hecho yo Interactúa con el letrero Tenión Y abre el farante Espera, espera Si no se ha ¡Ya! Si no se ha hecho Un apuraculito momento Hay que hacer 400 ya aquí, ¿eh? Que me pongo nervioso Vale, y ahora esto ¿Dónde se deja? Esto Claro Esto se enfriará, ¿no? ¿O qué? Interactúa con el letrero de neón Y abre el restaurante Espera al primer cliente Sí, lo acabo de decir Yo Podemos abrir al primer cliente Y cerrar Mira, déjala aquí arriba, Nelly Mira Aquí, en la cima Venga Me parece bien La otra Esta otra Venga, va Panecillo por aquí Hay que poner un papel debajo Se limpió ese juego, coño Pam, pam, pam ¿Cómo se divide el pam? Con el botón Ah Aquí, colocándonos aquí Ah, muy lógico Ya Igual se puede hacer que también hay aquí en la mesa Bueno Otra hamburguesa Un momento, tengo una chus A ver A ver, pero es una cosa Tomar No, coño Ojo Si la pongo aquí Me está molestando, Nelly Va a quedar un empley de puta madre Ah, mira, Nelly Aquí se puede separar las cosas ¿Qué? ¿De dónde vas con discapitad hamburguesa? Cálmate, vas nerviosa Yo es que cuando me ponga me ponga Bueno, pues voy abriendo la tienda No, 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 no Sí, 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 espérate Estamos preparados Espera, esperate Preparamos hamburguesas Espera, espera Espera Ponle nombre a tu restaurante Dale un nombre a tu restaurante Pues... B... 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 Joder, no sé. ¡Es que se ve cama! ¡Haz un j... H... 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 Ay... Espero que a la cliente le guste la morguesa bien hecha. Ya está. Está atado un cliente, Nerly. Ahí va. Por su parecer, el encargado. O sea, el jefe. Joder... Hola. ¿Qué desea, caballero? ¡Ey, mierda! Que no he leído lo que quería. ¡Las hamburguesas! ¡Las hamburguesas! ¡Corre! 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 ¡129! ¡Sácalas! ¡Sácalas! ¡Fuebe! ¡Cállate! Que estoy hablando con el cliente, que estoy ligando, calla. Ah, pues nada, ya está. Que se queman, se queman, se queman, se queman... ¡Se queman, chicos! Pero es que... Que es que ha ponido... Que suena raro esto. Ah, me saca una bandeja más, por favor. Ah, no, espérate, que puedo hacer seis aquí. Ah, que lo pones aquí, vale. Ah, que lo pones aquí, vale. A moverse a doble, quiere. ¿Qué es esto? A moverse a doble. Ah, pues a moverse a con dos. Vale, pues esto es fácil. Oh, está mejor no, eh. Como se nota. Pon un papel debajo, toma. ¡Bam! ¡Eh! ¡Hay un hello! He escuchado un hello. Esta. Esta. ¡Hálo! ¡Hálo! Y a la frasquita. ¡Tiki, tiki! Y se la llevo, ¿no? ¿Se ha toco llevar o tío...? ¿Por dónde vas? Venga. No lo sé. ¡Puedo poner la bandeja, ¿no? ¡Puedo poner una bandeja de comida! Ah, vale, te he sentido. ¡Ah, jajaja! ¡Se la voy a ir! ¡Se la hacien en la cara! ¡Ya toma! ¿Cómo se que? ¿Cómo corres? Bandeja para hamburguesas. ¿Cómo corro si no estoy corriendo yo? ¿Aquí, no? ¿Hay que dejarla? ¡No! ¿Dónde la dejo? ¡Ah, en estas! ¿Cómo que en esas? ¿Dónde dejo la hamburguesa esta? ¡Tienes que ponerle una bandeja! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¿Qué creéis? ¿Pero dónde está la bandeja? Bueno, sí. Venga. Me está poniendo nervioso. ¡Mira! ¡Mira la bandeja! ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¡Ah, coño! ¡Claro! Es que aquí hay mucho jajaja, jiji, jiji, pero no... ¡Ah! ¡Están aquí! ¡Mira! Están aquí los pedidos, las teles estas. Sí, por qué cogido. Y puede ir ahora y todo. Puedes esperar un rato. Ahora vamos. Vale. Espero que lo tengan prisa, señores. Eh... ¡Claro! Yo de esta he cogido hamburguesas... Poner... ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! No, no, no. Que lo estoy dando y no me deja. No, que no. Y no me deja tampoco. Bandeja para hamburguesa. Coño. No entiendo. Oye, te voy a caer la puta boca. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos estás suturando, eh. ¿Qué es esto? A ver. Ah, vale. Esto es para el macampo este. ¿Ahora qué pasa? Ahora otro problema. No, no hay bandeja para... Envases para hamburguesas. Eso no es. Envases. Contenedores... De ingredientes. Tampoco. Bandeja para hamburguesas. Que tiene que ser... Si es esto, ¿no? Yo no entiendo. ¿Dónde has dejado la hamburguesa? Oye, ¿puedo cerrar el restaurante, por favor? La hamburguesa está la aquí arriba. No, coño. No, coño. Envuelta, envuelta. Pero claro, a no saber si son dobles o no. A ver. Bueno, de momento estamos jorando. Si no come es un problema, ¿verdad? Pues Nelly. ¿Qué? Pues el señor que me ha pedido la hamburguesa hasta allá no está. Esta es una chica. Ah, ¿puede ser que se haya cansado? ¿Está aquí? Ah, no. Pues no. No está, no está. No, no. Ah, igual hay que dejarla aquí en la mesa. Ah, y vienen, ¿no? Y vienen, ¿no? Si dice el número... 43, por favor. Ojo, mira que hay una otra, mira otra. Hostia, qué mala pinta tiene esta, ¿no? Ah, pues no. Tampoco. Ah, igual hay que darle aquí al volador. ¿Hello? Hamburguesa... Mira, doble. Esta. Tabla 11. ¿Cómo? Tabla 11. No, pues ya cobré y yo estoy, eh. Pero... No puedo dar que... Bueno, hay que hacer hamburguesas, ¿no? Patatas fritas. No, eso no es. A ver. Un papelito... Ah, mira. Vaneja de comida, Nelly. Aquí abajo están. Eres tonto. ¿El qué? ¿Eh? Aquí abajo están en el mostrador. Vale. ¿Cuántas hamburguesas...? Ah, vale. Por aquí, ¿no? ¿Hamburguesas normales o las de arriba, eh? Está. Las dobles, mira. Las dobles dejamos abajo. En la mesa... En la mesa once. Escúchame, por favor. Mesa once. Me voy a llevar de una hamburguesa doble. ¿Dónde está la once? Tú eres la once. Mira, tú por dónde. ¡Ole! Menos once en popularidad. Venga, hasta luego. Menos once en popularidad. Joder. Se han pirao, nene. Esto pa' ti. Las... De una están arriba, eh. Voy a poner una doble. Joder, el papel, los cojones. ¿Hamburguesas envolvidas? ¿Esta de qué es? Esa es una. ¿De qué? ¿Doble o una? Una. Te estoy diciendo. Si no... Se dan dos. Vale. Esta es doble. Dejo aquí una doble. Ahí al lado tuyo. Ya, pero esto claro. Se voy a colocar aquí todas las bandejas por la mañana antes de abrir, ¿sabes? Ya. Todo aquí bien colocado. Hay más dobles por aquí. Eh... Otra doble, sí. Vale. ¿Y por qué aquí falta un cachopan? Ah. Ah. I don't know, man. Este es la parte de arriba, ¿verdad? Sí. Falta una doble. Pues vale. Hay que hacer más carne. ¿Y dónde está la carne? ¿Ya no hay carne ya? I don't know, man. ¿Ya está? I don't know, man. Joder, otra vez. No, aquí metí yo, eh. ¿Dónde? Aquí. Mira. Ah. Qué chico apayao. Ah, sí, sí, yo. Jajaja. Vale. ¿Y esto como era ahora? Esto. Esto. Ahora, ocho pedo más, Nerly. Ah, aquí. Vale, vale. ¿Ocho ya? No sé, muchos son. Estoy de sutura ahora. Me voy a ir a dormir. Oye, Rebe. Ponte en cocina, por favor. ¿Pero por qué no puedo...? Ahora, coño. A una doble me hace falta. Doble... En la... Tienes aquí, aquí. Al lado de la bebida. Te deja una. En la cuatro. No, esta doble también. Creo. ¿Dónde está la cuatro? Aquí viene una mía. Menos 100 en probabilidad. Vaya. Pues nada. Pues yo le estoy dando las cosas y... Una embursa normal. Dame una embursa normal. Esta es normal. Para jugar por lo menos con cinco personas, eh. ¿Estas son normales? ¿De una? Sí, la de arriba sí. A la siete. Si me dice menos popularidad es porque están mal hechas, eh. No lo entiendo. Pues... Siete. Mira. Menos 100 en probabilidad. Bueno, no sé. Pues vamos a servir al que acaba de entrar. Este. Una doble. A la seis y nueve ha entrado. Corre. ¿Esta qué? ¿Doble o una? Necesito ayuda aquí. Me estoy saturando. Natalie, por favor. Hazme bien las sombruesas. Cóbermelos cojones. Es que no hace ahora que pongas tantas. Hombre, pero si los pillan doble y ya los quitan todos. ¡Ojo, eh! ¡Corre que hay que sacar! ¡Hay que sacar! ¡Hay que sacar! ¡Se quema! ¿Y dónde están las cosas? Aquí. Sáquela de arriba primero. No, está hasta el 100. Ahora. Vale. 100. Otra bandeja. Hello. Qué asco les tengo a los clientes. Ya, manches. Vale. Ya está. No me han ganado de jubilarme. Uff. Solo nos faltan 35 años. Vamos a servir primero a estos. Venga. A ver si puedo el tiempo también. Vale. Eh... La ocho. ¿Pero por qué no puedo...? Ahora. Es que el pal no se tuesta. Es que encima... Dos normales. Dos bolsas normales. Dame. Normales por... Esta doble. Normal, normal. Esta doble. Ojo. La de arriba. La de arriba son dobles. Digo, unas, ¿no? Individuales. Pues habrás. Yo no estoy cocinando ahora. No, tú dale eso. Se queja que vengan. Que el matón siempre viene a... Seis y ocho. Estas de una. La de arriba, eh. Esta es la seis. Ah, mira. Esta sí nos ha dado. Setenta. Vale. Y experiencia también. Y esta la ocho. Uy. Menos cien. A veces no le ha gustado el ocho, eh. Ahí. Hello. Que... A ver. Esta doble también. Vale. Pero si son las nueve ya, ¿a dónde vais? Doble... Es muy bueno que está cerrado. Un par de otra gente, tú. Doble. Abajo te la estoy dejando, eh. A la cien del día. Toda esa puta calle. Venga. Sí. Mira, allí no hay pedidos. ¿Ha visto? A ver. A ver. Me falta un pan. Vale. Joder, Nerly. Posada por panes. Mira cuánto tienes. Tienes aquí. Es verdad. ¡Eh! Ahora sí tengo a todos aquí, coño. Espérate, me he equivocado. Me he bugeado. A ver. Vale. Arriba individual. Y abajo dobles. Oye, ¿pero por qué no comen? Ah, esta sí está comiendo. Vale. Ahora voy a atender y tú vas a hacer cocina, eh. Que me saturo. Hamburguesas envolvidas. Pero no se las comen, mira. Hay cuatro aquí en mesas. No entiendo. Oye. Hay servicios y todo. ¡Oh! Maravilla. Oye, que los clientes... ¿Los clientes han dejado la hamburguesa ahí? ¡Oh! Mira, ahí caga. Voy a ver. No hay caca. Estoy curioso. Sí, sí, sí. Porque estaba recogiendo y he visto el lavabo y me he venido arriba. Para ver los bateros. Pero, pero... La gente no come. Mira. Esta sí se ha comido. Oye, el dinero aquí, Nerly, mira. ¡Oh! Esta sí se ha comido. Pero mira las otras. Mira, hay tres aquí sin... Eso que lo ahorramos. Mañana esto compra otro. Claro, pero... Aquí no se deja nada. Van deja. Si son unas o dobles estas. Uf. Ya se ha acabado el día, ¿verdad? Sí, 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 sí. Uf. No da igual. Mira, si... Coger esta hamburguesita. ¿Puedes cogerla? No, cojo esta. Vale. No sé, me gusta la coordinación. Sí. Y ahora si quiero coger yo... Como, para que venga. Toma por culo. Ah, mira. A ver si puedo cogerla. Es que tendría que... A ver. No se puede... No pone si es una o doble. No, es que está mal hecho. Ojalá con los desarrolladores, eh. Ya. Vale. A ver. Vamos a poner aquí. Dos besitas. Aquí. Y... ¿Esto es lo que estaba haciendo ahora? ¿Taba que es? Estoy adelantando faena para mañana. Soy un chico... Eh... Pero nos vamos a dormir y ya mañana si tengo que hacer el pedido. Que le haya mañana, vámonos. Ya, pero espérate. Uno hace una cosa y otro... Espérate que solamente voy a dejar el otro papelito y ya está. Venga, volví a coche. Ya está. Ya está. Espérate. Bueno. Está bien escrito. Madre mía. Bueno, vamos. Ah, puse hold. ¿Conduces tú o conduzco yo? Yo, yo, yo. Pedido recibido es uno. Clientes satisfechos, uno. Bueno, mira. O sea, quince clientes y uno satisfacido. Bueno, no está mal para ser el primer día. Claro, claro. Claro, el truco es hacer venta hamburguesa ahora por la mañana, abrir y viva la vida, ¿no? Y viva la victoria. Además, mira. Bueno, hay que llamar a Manolo. Nos tienen que hacer un pedido, ¿no? Pero tú te pones en una chisma de estas y en esta, tú ahí y yo aquí, y pim pam pum. Hacemos cada uno diez. Y ya está. Y esas son las bandejas. Lo que no me ha gustado. Joder, es que... Eh, no se aparecen las hamburguesas y todo, ¿eh? Anda. Es verdad. Vaya. Hija de puta la limpieza, ¿eh? No pasa nada. Eh... Vamos a pedir. Enciende la computadora. Vamos a enciender esto. Dándole. ¿Encender? Ya está, encendida. Vamos allá. Vas a comprar dos de hamburguesa. A ver, mercado. Hamburguesas, ternadas congeladas, paca. Dos. Paca. Vaya muy cara, ¿eh? 252. Ah, que estás tú. A ver, Nendi. O uno u otro. Ah, pero... Te he dicho que iba a comprar. ¡Oh, el Witcher! Espérate. La operación no está activada, joder. Te lo he hecho antes. A ver... Dos de hamburguesas, ¿no? No, pero no aparezco. Si apagas no puedo comprar. Yo no he sido, ¿eh? A ver... ¡Oh! Entonces, dos de hamburguesas, panecillos, tenemos... ¿Cuánto tenemos más panecillos? ¿Y papel cuánto tenemos? Bueno, yo también, por si acaso. A decir, tenemos muchos, ¿no? ¡Hala! Pero este juego es para jugar más de dos, ¿eh? Bueno, ahora sí, por la mañana lo dejas todo preparado y ya está. Solo tienes que ir inscribiendo. ¡Ay, Manolo! Quiero que uno se encargue de la barra. ¡Manolo! Ha sido otro atropellado. Siempre es la prueba de fuego. A ver... Aquí tiene que pasar. ¡No puedes pasar! Me ha atropellado. Y a mí también. Hola, Manolo. El alto día más para la mañana. ¡Buenos días! Buenos días. A ver, se puede coger todo. Esta para aquí. ¿Dónde vas a dejar la chicha? Ah, ahí. Vale. Si me dejas, guarda las cosas. Por favor. Vale. Vamos a viajar por aquí. Esto. Vale, sube tal camión, corre. A ver si te puedes ir con él. Llévame. Hasta luego. ¡Hola, Manolo! Llévate al lado, Loli. ¿No? ¿Me lleva? No. Está parado. Hola. Déjalo en puerta abierta. Dile adiós. Adiós. No se puede abrir ahora. No vas a poder ir para Romanía. Bueno. Entonces, estamos aquí. La chicha. Ah, papel. No. Igual. Vale. Abrido. Poner. Y... Poner. Esto. Vale. Toma, tira la caja esta aquí a... Te sale un logro. Toma. ¿Ya se la ha tirado? ¿Qué caja? A la basura. Ah, yo tiré las dos cajas. Ah, te salió el logro ya. No. ¿No? No. Vale. Toma. Venga, coge la hamburguesa y ponelas ahí. Oye, ¿por qué no? Y ponte tú ahí otra chisma de estas para poner hamburguesa. Oye. Ah, esto también. Va a ser para hamburguesas. Mírame uno de estos. Vale. Vale. Esto. Y... No sé para qué es. Ay. Esto es para ingredientes. Ingredientes no tenemos de momento. No. No. Ahí abajo. Molesta. Vale. Esto lo dejamos aquí. Cogemos una. Pam. 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 Tú haces las dobles, ¿vale? Y yo las individuales. No, no, no. Hacemos dos hamburguesas. No, no. No sabemos cuántas dobles van a querer. Bueno, era para hacerlo todo. No, hacemos hamburguesas solo. Ya está. ¿Cuántas vas a hacer? ¿Una bandeja? Sí. Primero 5 y luego 5. No pongas 20 de golpe. Ah, 5. De acuerdo. Y esta va a la bandeja esta. Que yo solamente tengo una. Aquí hay otra. Va. Pam. 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 A 100%, ¿eh? Madre mía, tú. Qué nivel. 101. 100, 100, 100 y 100. Espectacular. Madre mía. Espectacular. Espectacular. Hostia. Y esto. Vale. La coja. Claro, porque las he puesto muy rápido. Se las pongo más despacio y da tiempo a esto. Sí. Aquí. Esta. Aquí. Esta. Aquí. Esta. Aquí. ¿Dónde? Y esta. Acuy. Ea. Aquí. 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 Ahí. Venga. Venga. 120. 5 más. Esta más oscura. Esta más oscura esta. Mira, la de 120. No, para esa. Hay clientes para todo, Rebe. Ya. Lo que pasa que tú no entiendes de eso. Ya. Vale. Pum. Voy a dejar un poquito para perder tiempo. Y. Pum. Venga. Ahora sí. Así. Sí. De un día para otro, eh. Cuando mejoramos. La hostia. Sí, sí, sí. Joder. Qué sencillo. Lo que pasa es que cuando abres un negocio es siempre de vértigo el primer día. Claro. Yo que tengo vértigo, ¿sabes? Sí. 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 Yo sé que estoy siempre de encima, eh, Teté. Pero. Normal. Pero bueno. Eres una persona exitosa. Claro. Con éxito, ¿verdad? Lleno de lujos. Esto por aquí. De mujeres. De barcos. Nada. No, 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 no. De casas. Me corre. Ahora. Yo ya dos nueve he hecho. Vamos. Dame esta. Hoy va a ser un buen día, eh. Lo presiento en mi grande. Yo también. Vale. Tres más. Espérate. Vamos a pegar esta bandeja de estas. Vale. Vamos a mostrar bandejas cada una, ¿no? Hay más bandejas. Tienes dos aquí. Tengo tres aquí. ¿Hay más? No. No. Pues ya estaría. Tú vas tres más. Yo voy a dar un, dos. Voy a hacer cinco. A ver. Venga. Tres. Dos. Tres. Mi pala. Aquí. Mi palita. Popularidad. Bueno. Podría ser mejor. Hoy va a acabar sonriendo esa carita. Ya verás. Sí, sí. Ahora está un poco en plan. Descojonándose. ¿Qué quiero que os diga? Sois una mierda. Pero nosotros. ¿Sabes lo bueno de nosotros? Que ponemos interés. Ya. Y el interés para la vida es muy importante. Sí. Sobre todo para Andrés. Hmm. ¿A Andrés por qué? Por interés de Andrés. Eh. Olé. No me ha excluido gracia. ¿No? Ah, yo ves ahí está. Como no te escuchaba, digo, se está riendo y claro, no se te oye cuando te ríes fuerte. Lol, ¿verdad? No, hombre. Claro. Puede ser eso. X, XE. Lol. Oye, yo tengo... Ah, sí. Sí. Claro. Y esto, cuando ya esté ácido, claro, luego uno atiende y otro tiene que servir mesas, ¿sabes? Yo, yo me encargo. Bueno. Tú atiende. Ay, mierda. Vale, ahora hay que envolver. Eh... ¿Envolvernos todos dobles o iguales? Que no hagan nada. Hasta que no vengan ni pidan, no se puede hacer nada. No me gusta esa actitud, eh. Claro, coño. Oye, puedes poner los panecillos, eso si. Ya, eso es lo que iba a hacer. ¿Esto qué? Está afuera. ¿Dónde están los panes? Toma mí. Ponen aquí unos panes. Oye, me falta mi... Ah, hay aquí. Pam. Repa. Mira, 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 mira. ¡Cuánto lo dejo todo preparado, eh! Vale. Ostias... Mira, mira, mira. ¡Oh! Me ha gustado el juego todo preparado. ¡Qué bonito! ¡Eh, levanta ese! No, no, que ahí ya... si no tenía papel ese que le va a poner que me has quitado que había aquí seis y se lleva uno ahora ya está aquí lo dejas aquí lo que no me vale vale no hace falta pon 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 oh yeah vale vale pues ya estoy preparado para cuando una doble pues una pues una y cierras y ya estaría fantástico verdad tú tienes aquí una pantalla que lo ves y aquí tengo yo la otra que aquí lo veo ya 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 yo me voy a poner doraymon ahí de fondo aperturamos hoy es el día chicos hoy es ningún pedido de cliente vamos allá pero ahí llegarán atento la sonrisa ah bueno hay que ponerse las bandejas en enri estas de comida vamos a poner aquí otras dos tres free wifi monday to sunday de 6 to 11 we are open holidays ojo mira bato cuesta bien estaba jim hola una una normal no vale una normal como bueno bueno la pones tú sí una normal porque de las mías lo desconocemos verdad bueno hago así hago así hago así y ya estaría me molestas quita me está molestando en qué mesa es en la pantalla hola que tal hola hola buenos días que desea a la 12 una normal verdad correcto y afirmativo venga pues yo le preparo una normal rica rica y confundamente hola señores hay feo de la hamburguesa medio cien de pulpo de ida que pasa que es porque soy feo verdad y te vas hola y no vuelvas era a la 12 verdad cuál es la mía esta oh como grita me ha encantado y se ha ido donde va el nerly esto porque esta aquí esto que es no se me ha puesto a menos 100 se ha ido me ha dicho que era a 12 ah no lo se yo solo habéis ido creo que no le gusta mi presencia hola toma esto para ver ahí te la dejo mira ahí vuelve nerly la de jim ahí vuelve ahí vuelve esta es la que yo le lleve ¿no? no no esta es la que yo llevo al principio una toma pues ya la tengo hecha yo te sigo así no me confundo ahí mira recién hecha vete a tomar por culo señora no le gustaba ¿no? pues para el siguiente aquí la comida o se tira no no eso tíralo porque si no te van a quejar y se va pero ¿por qué? ¿y esta que le pasa? esta es acompañante no esta comiendo esta chica esta es vegana mhm por nada cuida que viene un malote eh vamos a ver que quiere este chico hola buenos dias buenos dias si quieres una individual la tengo aquí individual venga yo la acompaño caballero mira recoge la bandeja de allí el dinero a ver si esta la me ojo apareció otro ya a ver me lo hacía pero ¿por qué tío? ¿quieres dejar allí hacer el gilipollas Nerly? que estamos perdiendo dinero pero que no es mi culpa que yo me llevo la hamburguesa que ha pedido pero que estas llevando la de todo rato ¿no? no que esta es otra que voy a hacer tía Nerly pues no se las que llevo si me dan cosas pues no se igual vuelo mal pues ya lo hago yo a ver mira esta es doble ¿no? vale pues ya no llevo nada no 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 me jodas no entiendo tío a ver esta esto 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 y esto vale esto aquí ¿que mesa es? la 12 la 12 a ver donde esta usted? aquí toma 123 96 de validez en validez estoy haciendo yo hola esta que quiere normal ¿no? individual a ver voy a ver hazlo vamos pam pam ¿está? sal es posible es posible Nerly que no estés poniendo los panes bien ¿eh? porque estás poniendo este está pichado esta es la parte de arriba esta es la parte de abajo parte de abajo parte de arriba ¿eres retrasado? pregunta ¿eh? no es la afirmación igual ahí tienes el motivo a ver no creo que se fluya ¿no? hombre pues Nerly no está bien esta la hamburguesa ¿que mesa es? ¿que mesa es? no sé lo tienes a la pantalla mira esta es doble ¿me puedes decir por favor? tengo que volver joder coño la 1 joder la 1 y esta la quería una 2 toma más 70 años por cualidad he aprobado vale vamos allá esta con la mesa 5 si no lo recuerdo correcto la 5 aquí estamos a ver usted ole madre mía que level vale por empezar pon bien los panes anda esta sería aquí esta aquí esta aquí esta y esta bueno que es ah vale que tú cojalo así esta aquí y no esta esta no esta aquí y esta aquí ahora están bien hechas ¿eh? no no y ese pan porque esta así esto es la parte de abajo bueno pero no da igual ¿no? la vuelta del chico ya está no sé no sé claro a ver si por eso te van a decir cosas ¿sabes? que me lo que quieras una individual dos individuales yo las hago individual individual una se puede poner porque si es doble se pone otra vale igual a la la 8 toma a la 97 por paridad soy el puto amo sal quita me molestas vas cogiendo el dinero y las cosas o no? ah mira no y esta bandeja que hay que hacer ah aquí limpio igual ahí subo mi primo la otra es a la 2 toma revés a la 2 estoy trabajando en el list eh estoy cogiendo las mesas mira estas no se lo han comido subida a nivel pero el handano bichita tiendo una individual bueno adivinalo ya la tengo hecha yo eh a la mesa 17 está aquí 17 está aquí hola caballero que desea usted una doble toma 81 eh una doble que es caballero que me salgo eh venga pam pam a mi ya solamente me quedan dobles las envuelvo ya yo he dejado una mira esto es en envolver si queda una doble le pongo otra encima ya está este chico que quería doble en la 10 esta es una perdón una bolsa doble esa en la 10 aquí tiene la 10 las hamburguesas que hay aquí en la en la de esto son dobles estas dos son dobles tu comprende para espumar leche 0% si en se calienta mira eso es como el sonido cuando tu comes un kebab si después no de comértelo si este que quería doble una doble esta no si la mesa 3 que mesa 3 venga caballero 10 3 ojo mesa 4 14 las 9 aproveche coco menos 100 ostias hamburguesa porque bueno joder esta tirada no no esta tirada dejala aquí en el chisme este se tiran en el tangyou se tira aquí y esto arriba dinero arriba y esto arriba una individual pues es la tuya también te digo no si ya pero tú sabes lo que has hecho ayúdala la 15 la 15 más dinero por aquí la 15 joder señor esta a gusto escondido eh toma venga vale vale esta saliendo todo 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 bien vale pum 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 y esto pues ya no hago más hamburguesas yo eh aquí hay que coño vas a hacer más hay dos más esto vas a meterlo en la nevera a ver si cuela a mañana igual y son las 9 ya no veía nadie eh pero eso ya cerramos vamos a tratar de guardarlo esta aquí y estas dos estas bandejas se pueden meter a esta cuerda chisma y el pan no lo van a tirar no eso no coño eso es comprado no no salían ah se pueden volver a guardar ¿no? o no se ha guardado si se guardan mira pero no puedo meter los pan dentro ahora hay que ponerlas hay que unirlas ¿no? ah vale pues esto es picha abajo bueno tampoco no se puede no bueno que la recoja la de la limpieza nosotros ya hemos terminado por ahí esto se puede mezclar con esto voy a pagar el ordenador para esta luz vale vale nos vamos a las duchas espera voy a hacer un pis un momento qué pasa qué pasa jajajajajaja jajajajajajajajajaja ¡Loli! ¿Qué tal vas? Ah, vale, que yo he metido el de tías Este es el de tíos ¡Ah, lo decía yo! Te iba a decir una cosa, digo, oye Si esto es de las mujeres, ¿por qué hay esto? ¡Pamea la presión de eso, ¿sabes? A distancia A ver, vaya ñurra lo has dejado, ¿eh, niño? ¡Hostia, el espejo es increíble, eh! ¡Ya! ¡Mola, mola! Es el ray tracing Bueno, pues ya hemos terminado por hoy Segundo día Ha ido mucho mejor, ¿verdad? Hombre, mucho mejor ¿Dónde va a parar? ¿Verdad? ¡Ay, mira el dinero de niño! ¡Has cogido esto! ¡Ah, pero también hay que cobrar! ¡Coño, claro que lo he caído en la mesa! ¡Está haciendo todo el rato! Pero a mí me gusta Para mí más satisfactorio Tras de comer al pueblo y ya está A mí el dinero no me llena Claro Estoy llegando, estoy llegando A tu velocidad ¡Qué endiablada! ¡Mira! A ver... ¡Satisfacción nueve ya! ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Ojo! ¡Tomate, eh! ¡Oh, tomaca! ¡Hemos andado! Mucho equilibrio, eh! Muy bien Vale Juego guardando Sí, sí ¡Hamburguesas! Joder, macho La verdad que... No está mal, eh Vale El nivel de cultura que tenemos Y de... ¿Cómo se dice eso? Es muy culturativo, ¿verdad? Vale ¿Qué van pasado? Esto para acá Vas colocando así ¡Vam! ¡Epa! ¡Hombre! Si lo rotamos también caben más, eh También te digo También, por las pinadas ¿Vam a 100? ¡Epa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Se te ha quedado torcida? Sí ¡Ah! ¿Cómo? Nada Cosas, la verdad A ver, me estaba acionando aquí ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 Aquí no cabe, ¿no? Es que le digo ¡Hala, la ponga aquí! Y el otro ahí ¡Hala, la ponga aquí! ¡Jajajajaja! 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 ¡Qué divertido es a veces este chico! ¡Sí! Bueno Bueno Pues ya A ver el amor de Sor Bueno, hay que hacer el pedido Y pedir tu maca ¿Nos han quitado las otras? A ver, ¿quitas? ¿Me molestas? ¿Puedes quitar, por favor? Vaya, sí Desaparecen ¿O las hamburguesas? Las hamburguesas que estaban ahí Acidas Estaban aquí Las he metido aquí ¡Ah, claro! ¡No se ha jodido! Vale, pues Ya, claro Entonces un día para otro Igual no están buenas Bueno Bueno Da igual La vida es así Bueno No he inventado yo Que sí O sea, la de la limpieza Nos deja todo aquí Bien ahí las cosas Ya aquí Esto aquí Ya maja Sí, sí La Loli es muy maja La Dolores Mercado ¿Qué compramos? ¡Ah! ¡Ketchup! Pues uno de ketchup ¿No? Supongo que llegará ¿Hamburguesas pido una? ¿De pan como vamos? Pan Hay ahí tres enteros Bueno, pan tenemos de sobra Y pan de envolver También, ¿no? Ayer compré No sé Igual que comprar más, ¿eh? Pues compramos 98 pesetas Manolo Vale Ha pitado, ¿eh? Es majo, ¿eh? Inicio Bueno, voy a ir todo por esto Yo voy aquí preparando las cosas Venga Voy a ponerme aquí Tres banderjicas Pam ¡Anolo! ¡Buenos días! Pam ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal la mujer? ¿Bien? Igual de guarra, ¿verdad? No, esto aquí no Esto, ahí Vale, pues esto vamos aquí Rotería, ¿verdad? Sí, va a salir de alma, la verdad No te voy a engañar Jajajaja ¿Eh? Pájate Ay ¿Clip? ¿Eh? ¿Eh? A ver, ya está ¿Te puede ir con tu mujer? A ver, guaros Hasta luego Con cariño Dile que mañana voy A ver Vale Cata-clac Cata-clac Te he puesto ahí hamburguesitas Esto para tirar Ah, ya tuvimos 15 clientes Vale Hay que abrir la lata, ¿eh? Esto me recuerda a mí, al otro Sí, no Lo hago yo No, espérate Esto es la basura, ¿eh? Poner Vale Necesitamos un instrumento Para Aperto A abrir lo que viene siendo La lata de quesú ¿Eh? Lato inventado Que ese instrumento Abridor Igual No lo tenemos ¿Te crees, no? Voy a abrir la ventanita Que hace un poco de calor, ¿verdad? Abre ¿Me puede decir Cómo abrir esta mierda? No hay ningún instrumento, ¿verdad? ¿Dónde está? No sé A la por ahí A ver A ver ¿Cómo se pone? Aquí Oh Oh, Nelly, mira Hostia Qué guapo Fresquito, ¿eh? Aquí para verano Hostia, ¿eh? Uf Una camita aquí De ahí no me muevo Maravilla ¿Qué chup? Hay que chup, ¿eh? Tomar Hay que chuparla Poner No sé Pero no lo dejes aquí Llévalo para allá A ver a qué hacer algo A mí me gusta dejarlo ahí Eh... Los panes Y tú, salo Espera ¿Qué es esto? Pity clean Ah, perita Pity clean Ponernos cosas nuevas Nos vamos a sacar a la perra, ¿eh? Ya Oye, aquí las bebidas ¿Por qué no puedo ponerlo? Y todas las bebidas estas, ¿eh? Helados Coca-Cola Y el MacAuto este Bueno, que la demo igual no está Pero bueno, ponte los Vale Pues desconocemos cómo se puede aperturar eso Así que En principio Le van a por el culo A ver, esto por aquí Esto por acá Vamos a ver, sí Vale Vamos por aquí Dos papeles Aquí 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 Cantidad, seis No nos puedo unir Mierda, no de vida Sí Vale Vale, yo creo que sí está bien Vale Mmm Voy a coger Joder De igual Esto Vamos Vale Pues venga Al lío A ver La popularidad Sigue estando Igual que antes, ¿verdad? Vale Es más que probable que sí Nivel 2 y medio Uepa Hay cosas que pone que se bloquean el nivel 10 Bueno Se ha pipado Que yo juego ahí Bueno Vale, yo las dejo así Las dejo así Y si quiere una doble Pues le metes a la encima Pero no hagas de una solo Por si acaso No, ya, ya Vale, pues esto ¿Dónde dejo yo el cachivache? Buena pregunta Ah, por aquí La pregunta se responde ¿Dónde dejo el cachivache? Aquí Hostia Vale Aquí puedes perder las cosas, cuidado Sí, sí Menos mal que hay cuatro cosas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tal? No me molestas ¿Qué dices? Joder, macho Hostia Esto es como Como Si quiere manejar que lo dices Es como le pones las bandejas en el mostrador ¿Eh? Como poniendo las bandejas en el mostrador Para aquí Para abajo Para allí Para allí Vale Vale, yo voy a hacer seis más Y ahí ya dejamos las cuerpos Claro, tú también estás haciendo Es que ayer hubieron cienciente clientes, ¿eh? Ya no hacemos mal, ¿no? Las tuellas y estás Y ya está Vale Porque... La comida no se tira, ¿no? Hay gente menos de hambre Ya ¿Estas tomadas bien? Pues me parece bien Yo creo que así ya está O tú a las dobles Y yo aquí las hago todas individual Y ya estamos todas siempre preparadas No, porque igual las dobles Luego vuelvo aquí a tirarlas Tú mira como las tengo yo Así Tengo una doble Pongo un trantema Y cierro Ya, así lo tengo yo ¿Pues eso? Ah, no, dobles no Bueno, sí, las puedo luego cambiar De momento he puesto Una individual A todas No hagas ninguna Luego si hace falta otra Pues te cojo una, tí Ah, bueno Vale, pues si estoy haciendo seis más Llévate una bandeja para allá Si no ¡Hala! Una falla Una individual Ya la voy a preparar La envuelvo Y la llevo para allí Si te quitas Perdón Me ha quemado una por tu culpa Coño Bueno, voy a abrir Está abrido Señores Señoras ¿Qué es eso? Uy Ahora Como nos pidan Tomate Es verdad Es verdad No sé ¿Y cómo se abre eso? Pues no lo sé Ahora lo veremos Morosa Morida Aunque eso tiene pinta Para hacer Para las patadas ¿No? No lo sé Ah, igual se echaba Ahí viene uno Igual se echaba aquí Ah, sí Mira Rellena salsa Vale Ya está Que su rellena Ah Hostia Pues no hay ni mayonesa Ni Del otro me pone para rellenar Pero si lo rellena A ver Una individual Mira Has tenido suerte Ha salido Tempranito Está A la 3 Que te dé buena popularidad Venga Hombre No 26 Hombre No saca de sentar Y ya se le ha dado Digo Dice Prepara otra Que viene alguien Qué nervioso Tío, qué nervioso Ahí viene Individual Una Eh, qué ha pasado Espera, espera A la 2 Esta, mira Esta se va a cerrar Sin ponerle el pan de arriba Ah, qué bien Estas dos son individuales Vale Lo juego una Esta la voy a tirar A la 2 A la 2 Ahí está ¿Te está relleno de mí? Un cuantazo Esto Vamos a poner Viene otra persona Una doble Una doble 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 tienes Ahí está Pam, pam, pum, pum Mala Vale, perfecto Esa es individual La que está allí Y esta es a la 16 La 16 es aquí 97% Como grita, eh Gustavo Hombre, pues imagínatela Imagínatela Mira Estas tres que hay aquí Son individuales Estas, estas Ojo Este que hay ketchup, eh Una hamburguesa individual Y dos de ketchup ¿Dos? Sí Igual que echarle ahí En el plato ¿Sabes? No Encima de hamburguesa Habrá que echarle, ¿no? Oh, como Porque está dando vueltas Estas son individuales Todas las cinco que hay ahí Sí, pero Hay que echarle Que no, que no Que hay que echarle Que hay que echarle ketchup Que hay que echarle ketchup Que ya, pero que esas Están hechas ya Las tuyas, coño Que las tienes allí Ah Joder Este que quieres Vale Esta es normal, ¿no? En la 6 Este es 9 Me parece con la moza ¡Mosa! ¡Sube de nivel, eh! Level 3, eh Mira, se nos baja el dinero Porque no me hace gracia, eh Mucho sube de nivel Recoge dinero Porque se complica el videojuego ¿Te recoge la mesa, señora? Ah, mira Plenitud 0,15 A la 15,15 Tienes que echarle dos chorretes No sé Y tres de ketchup Pero señor No, eso lo hago yo ¿Encima hamburguesa? Sí, encima hamburguesa Tres Madre mía, va a chorrear eso, eh Vale 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 Para la 10 Muzuka Aquí todas las cifras son individuales, eh Hola Hola Una individual Esa que está en la mesa La 4 Puede para allá 98 Madre mía Pero yo no veo que suba eso, eh La propiedad no Pero el nivel Igual llegamos hasta el 4 Ya Bueno, yo no creo Me estoy haciendo caca Esto, pon esto Sí Ojo Con doble de ketchup Una individual Con dos de ketchup Corre Por favor Ay, no, mi toco Y esta lo dejada aquí Se ha bugueado A ver Vale, la voy a recoger Perfecto ¿A qué mesa? A la 13 Ja, ja Toma El 109, eh Pues para guiar Bueno Mira, la propiedad va por la mitad de la P A ver si sube Venga Eso igual va más despacio ¿Qué quieres hacer? Buenos días, que le apetece Sorpréndeme Una doble Sin ketchup Vaya Ah Aquí tengo yo Pam, 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 pam Ya la tiro Venga Mesa 12 Venga Perfecto Ya hemos pillado rollo, eh Mira, ha subido un poco la popo Para llegar, eh Sí, verdad Mira Sí Queremos Vale Una Ah, coño La que tenemos aquí Efectivamente Chica, ¿dónde Dónde me Quieres La 3 La 3 ¿Estás recogiendo el dinero y eso o no? Ah, no Eh Pues ya la voy yo Tranquilo No te voy a engañar No, no, no Ya lo estoy viendo A la hora que engañes Está todo Vanga por hombro Y la bandeja encima Hay que sacarla Ole ¿Estás buena? ¿Te puedo quitar la bandeja Mientras comes? No Vaya Hello Hello Hello, my friend Do you want One hamburger Double hamburgers New Que bien hablo en inglés Me ha atravesado Va, por aquí Esto por aquí Pues hay que hacer más hamburguesas, eh ¿Usted cree? Hombre, hasta las 9 Posible Voy haciendo Haz más A la 8 Tengo 3 Hello 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 Individuos ahí fuera, eh Vale A la 14 A la 14 A la 14 Aproveche Una hamburguesa individual Aquí la tiene, señora Lista para comer A la 5 A lo Hemos subido dos niveles, eh Digo Poca broma, eh Digo Dice De popularidad, mira Ya va por la O Sí, sí Oh Oh Vale, esto por aquí A ver Pum 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 Las que no se venda no hay O al banco de alimentos Ey Ey Una Una individual Ya no hay más Aquí Pues en tu En tu mesa ahí Voy No, no No, en mi sitio no hay Ala Aquí tiene No hay No hay, no hay A ver, el pan Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma Ala Esta es a la 13 Ya la tiene hecha Gracias Viene otro Atiendo Una individual Ahí la tienes Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja ¿Qué? Jajajaja La tienes aquí hecha, imbécil Esta la tenía ahí por si acaso Era doble Jajajaja Es que 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 Así soy yo 17 Y ya no vi Nadie más Vale Toma, mira Una triple he hecho Dinerito, dinerito Cuando haces esto Claro, es que Cuando las envuelves No son más gordas Las dobles y las simples Son iguales Ya Eso no me gusta Eso lo tengo que corregir Un rogarrapal Sin duda Bueno, ahora coge el dinero Y las cosas Venga Aligenando y comiendo Que cerramos Venga ¿Está rica señora? Vale Creo que es incomodado Incomodado ¿Qué? Creo que es incomodado Porque me sentaría al lado suyo Y se han ido Vale por Dios Bueno, esto no lo tiramos Ya a ver A ver A ver A la limpieza Vale Lo sacamos por ahí Esto no Esto no nos lo quitaban ¿No? ¿El qué? No vuelves a ser compradas No Las meto al congelador Y luego el De quesho Tenemos Once por aquí Que mañana va a llegar Quince en la lata Y aquí doce Quesho mañana lo compramos Vale Pues Ya está Panes, sí Mañana va a comprar panes Panes y A ver Envoltorio Bueno, si envoltorio Lo recoge la La de la limpieza ¿Verdad? No No, no Están ahí los de ayer Pues nada ¿Nos vamos a dormir? Me parece bien Vámonos ¿Has apagado el ordenador? No Vale Como apago yo ¿Eh? Vamos a echar un Blackjack Joder Venga Madre mía No seamos otros el mejor supermercado Mira, Lesslie Ya nos dan para beber cosas Mira, y las plantas que te gustan a ti ¿No? ¿Eso te gusta a ti, no? Las plantas de esas Porque soy vegetariano, ¿no? Es como los vaques, ¿no? Es que me siento emocionado Y diciendo Mira Tu comida Tu comida Hamburguesas Hamburguesas Ole Mira, Lesslie Mira ¿Qué? Vamos de sobra Mira De la mañana ya Cogiendo dinero Joder Es que estamos Por Dios Venga Manolo Hostia Pues hay que pedir a tus plantas Y Y lo del zumo ese, ¿no? Sin señal No va al ordenador, ¿eh? Que hay un informático Eh, dale al F1 Mierda, no me da tiempo Podrían para entrar en el setup De forma de amor Vale Amorguesas Lechugas Pilla dos Amorguesas Eh ¿Qué queda? Panecillos Pilla el de 36 dólares Ya tenemos para Vale Una de las hamburguesas Dos de lechuga Perdón Que puto asco de persona Joder Salgo natural Con el punset Natural Bueno A ver Hay que comprar Vamos a coger dos Dos hamburguesas Dos de lechuga Una de panecillos De 48 Eh Dos de vasos de refresco Y uno de papel Vale Y paper 255 euros Estamos sobrados Y tenemos Pfff Mil y pico euros Mira 200 euros Descargo del camión Tú vas preparando hamburguesas Voy preparando los 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 papeados ¿Cómo te gusta a ti el comandolo? Es que me cae bien Es buena chon Tiene una mujer que no se la merece ¿La mujer también te cae bien o qué? Sí Ah vale Tiene un botepito ¡Mandolo! Que bien contento Hoy ha mojado A ver El pane No Esto voy a hacer así Este Aquí Mi comida Es que me ha hecho ilusión He hecho Leslie Mira Es que te he hecho Te emocionado Me ha hecho prisa O sea Me ha hecho gracia Chicos Está en el bote Me hizo Me hizo Vale Pues ahora que Con los panes Esto para mí Y esto Vamos aquí Esto para aquí Parecía como un niño pequeñito Cuando habrá regalos ¡Mira! Sí Epa No se puede ponerse encima Pues no ha de vuelta al macho Mierda Ah vale Voy a quitar Holy shit Ay mira Se ha quedado picha arriba Curioso ¿Se ha quedado picha arriba? El pan este Te lo he ponido en la chisma Y se ha quedado así picha arriba Hay una aquí que es especial Como tú Vale Ah Ahora Ay mira la comida de Nedley Qué mona Vale Aquí dejo yo El porpero Lo voy a dejar aquí Bueno voy a pegar Unos hamburguesucas Unos basucos Ya O sea Que ahora ya no me van a pedir bebida Los cabrones Sí 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 Mira este Con un refresco Este refresco Se viene movimiento Nerly hoy En la tienda Sí sí Hoy hay Hoy hay Tema aquí Pues yo voy a hacer 12 hamburgues Y tú haz Pues tú te hagas hamburguesa Y yo me quedo aquí Haciendo bebidas Y todas esas mierdas Ya no Porque no han pedido nada aún No sé Bueno sí Hay que adelantar faena Eso tiene que hacer Cuando lo pidan Hay que hacer burgers Hay el 15 clientes Y la basura no se llenan ¿No? No Pues no me gusta Pero te dan experiencia Por tirar la basura Aquí cojamos papeles Ponemos aquí Pim Pim Vale Esto está Yo voy a hacer 12 Y tú haz otras 12 Porque cuando las dobles Lo que tienes Lo que tienes Venga Y ketchup Hay que rellenar el bote ¿No? No Rellena 2 Yo tenía 12 Y el mío 11 11 y 15 Tengo las 10 12 Bueno Va bien Y el pane Uno Cuá Uno Altro Cuá Vale Esto está Esto Altro Cuá Voy a poner más burgers Esto Apertura luego E introducimos Aquí Pam Hablo con la negra Esto también Pam Vale Y pam Y las casas A la basura Esto A la basura Esto aquí Yo Uno Me cojo Yo Y aquí va Dos Cuatro Cinco Vale Perfecto Este No Esto lo voy a dejar aquí Este Le pondré Aquí Este Aquí Y este Aquí Ahí voy Siete No soy ya profesional Vamos allá Madre mía Que sobra Ahí Las caras vegetales Aquí Venga Opa Se me cojo Me equivoco Bájase Mene O sea Vale 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 Venga Vámonos Ole Vale Pim pam pum 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 Ahí estamos Pum Mierda 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 Cripa Que esto queda un poco más Pum 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 Y están todas Ole Ala Para aquí Y Ahora hago así Bueno No vamos a ponerlas todas Porque igual uno te dice Que quiere el lechuga Primero O algo de eso ¿Cómo? No sé Yo le voy a dejar Seis aquí Seis ácidas Voy a ir abriendo Open Está aperturado Podéis ir entrando Por favor Ala Ya he hecho seis Las bandejas aquí preparadas Vale ¿Pero cómo? Confirmar Ah no cancelas Ah pues cancelas pedidos Le dices No 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 quiero servirte Vale Pírate ¿Qué haces? Pero que no Que no hagas No hagas cosas de estas Que no ha empezado nada La estoy preparando Pues eso Se coge ¿Qué quieres preparar? Bueno pero Me gusta adelantarme De hecho Estás entorpeciendo Tú es que entorpeces ¿Qué quieres señor? Una normal Con tres de quesho Vale Pues tengo aquí Y hago chof 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 Ahí estamos Voy a atender al otro señor Este solamente quiero un refresco Pero no me dice de qué Mr. Hop Con dos hielos Hostias El hielo tú ¿Qué ha pasado? Me gusta mi amor ¿Qué ha pasado? Uno Dos D ¿Qué me ha dicho que es? Mr. Hop Sal Coño Mr. Hop Ah vale Aquí último Vale Hola La bandeja ¿Qué mesa es? Hola Hostia Este quiere tres lechugas Niño Y un refresco 100 de popularidad En medio Agua ¿Cómo agua? ¿Cómo que agua? ¿Hay agua aquí? El este With the water Y pone Un hielo Pam Pues han entrado dos Pero no ¿Hamburguesa de qué? ¿De qué me has dicho? Hamburguesa De tres de De lechuga ¿Qué hago yo? Esto y tres de lechuga ¿No? Sí Pero esto Habrá que cortarlo o algo ¿No? No sé Pero ¿Cómo le va a llevarse la hamburguesa Todo el diciembre entero? Pero tío ¿Y esto qué hace? Ponle encima de la hamburguesa Pon pum pum Igual se coloca ya Hamburguesa envolvida No, no, no No, no, no A ver ¿Y esto cómo se hace? No hemos pensado en ese pequeño Percance Tomar A ver Ostras Hola Hola Espérate señor Bueno, ese es que una hamburguesa Normal Ostras, pues ¿Cómo se corta? No tenemos cuchillo, ¿no? Yo no he visto nada por ahí Ah, caballero Eh, tenemos un problema, ¿eh? Ostras Muchas cosas Una hamburguesa individual Con tres de ketchup Y Y el splash cola ese Vale Eh Me estoy lleno un poco ¿Cómo se corta la Agua? No quiero hielo Lechuga Tío, me estoy saturando ya Y lo he tomado por culo Con lo bien que estábamos ayer Joder Yo creo que aquí se acaba ya mismo el gameplay, ¿eh? A ver Igual hay que dejarlo en un... Yo una hamburguesa individual ¿Cuánto veo para ingredientes? Con tres Vale, macho, es que siempre me lío A ver Ah, sí, mira Vale, vale, está ¿Cómo se pone? ¿Cómo? Se pone la... Aquí ¿Y esto qué se pone? ¿Y esto aquí? Ah, sí, mira Una Dos Y tres Ah, claro, lo de los ingredientes ¿A qué te he metido? Vale, esta, esta Vale, esta es a la mesa uno ¿Y este dónde iba? Ah, que se ha ido ya Me cago en su puta madre Joder, machos Tía, colega Oye, me escuché de fondo, ¿eh? A ver qué ha pasado Algo está acido por ahí No he hecho nada, ¿eh? Una splash cola Con dos de hielo Pues nada Uno, dos Tú, lo de los vasos No lo dejes por ahí, ¿eh? Porque esto Mira cómo está la mesa Ah, vale, porque igual está Más fuerte Ahora ya está mejor, ¿no? No, quiere que esto Dejalo aquí metido No hace falta enllagarlo Encuentro ahí Otras cola Dos de hielo Un hamburguesa ¿Este qué quiere? Este quiere una cosa ¿Qué quiere este? A ver Un Your Night Barry Con dos Vale Una hamburguesa Andi igual Con ¿A qué mesa la quiere, señor? En la cinco Tres de lechuga Dos Venga, te lo refresco Tres Triqui, triqui 100% Toma ya Trucu, trucu ¿Qué quiere? Amburuesa doble Con una de lechuga Diez Amburuesa doble Con una de lechuga Aquí Cero popularidad ¿Por qué he tardado? Por lo que hay, señor Estamos aprendiendo La mesa Seis Vale Sí Y ya está No hay nadie más No Ahí viene otro ¿Eh? No, por favor Hasta el siete Ya no se bloquea Nada nuevo, creo Pues sí Al cinco Ya me estoy bloqueando O sea, al cuatro Una mesa individual Con tres de lechuga Y dos de ketchup Una individual Con tres de lechuga Y dos de ketchup Marchando Sí Yo voy a hacer la otra Y dos de lechuga Y dos de lechuga Con tres La tiras ahí No Tú tiras una individual Con dos de ketchup Y tres de lechuga Vale Esa es la que estoy haciendo Y yo una doble Con tres de ketchup A la cuatro Y tienes para beber también Tres Sí Que deber quiere Mr. Hop ¿Lo haces tú? Sí Ah, bueno Estoy aquí yo Espérate Aquí estás Mr. Hop Vale ¿Cree hielo? ¿Sinvergüenza? No Hello Toma, ahí tienes otro ¿Qué tenemos aquí? Amboresa, ¿eh? Con tres y dos Otra vez Vale Estaba la mesa Uno Doce Otra vez Tres Y dos Hola Cero popularidad ¿Pero por qué, señora? Estaba para 15 Si la envuelta está de puta madre Ah, es hasta aquí, ¿no? ¡Yeha! Pues a mí no me dio nada, ¿eh? Cero popularidad Dupulupu Ahí viene otro ¿Qué desea? Un individual con dos de lechuga Vale Este no quiere beber Este no bebe Esto te lo puedo poner aquí para ir a nada Con dos de lechuga Una Y dos Perfecto Ahí la tiene usted Y esta va a la mesa 14 ¡Qué coordinación hay ahora, eh! ¿Has visto? Vale 98 Popularidad Vale Viene otro ¿Qué quiere esa señora? Viene Fernando Torres Una hamburguesa individual Con una de ketchup Y yo voy a preparar la bebida Una de bebida con una de ketchup Estoy marchando Dos con el Jouma, ¿no? Era Jouma Berry Este Aquí te la dejo Muchas gracias La cuestión tiene Eh... ¿Qué vamos a... ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué vamos a hacer? Está bien, otro, viene otro, viene otro Viene otro Mira, estás ocho ¿Dónde va? Una hamburguesa doble Con una de lechuga Esta va... Una doble con una de lechuga Bueno, una de lechuga Sí, está aquí Aquí lo tiene Solo es eso, ¿no? Perfecta, sí, ya está ¿Alas? A la once Sí, toma, pasa Y ya con esto y un bizcocho Ah, viene otro cliente Vaya El típico que viene ya cuando está cerrando Vaya, última hora, tú Son menos diez, eh Mira, 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 mira Caballero Pues queda una hamburguesa aquí Como sea doble, no jode Hay que hacerla Pues... Iba a ser una doble, sí Vaya Pues no lo voy a aceptar No aceptes, no aceptes Espera, te metes adelantando Yo no tengo aquí hechas Yo tengo aquí hechas Tengo aquí hechas Toma Te la he puesto ahí Con esta y esta Doble Y queda una de lechuga, ¿no? Eh, pero, ¿le has dicho que no? Ah, ha aceptado, coño No, ha aceptado Una de lechuga No puedo tomar hielos sin vaso ¿Cómo? Pongo el vaso para gastar hielos Ahí te la dejo Gracias Y con esto ya terminamos Bueno, voy a ir cogiendo las mesas El dinero y todo eso Sí Mira, mira, mira cuánto dinero Mira, tenemos 825 pesetas Ahí como sube Madre mía 825 Tiene Me estorbas, eh 825 Vale Y el ASIC también ahí Perfecto Y allí también Va a faltar esa de aquí Opa Vale Dinérico Y ya está todo Falta el mendrugo este Que venía a última hora Y ya está Ya Ya las bandejas Las preparamos para mañana ¿Por qué no la recogen, no? La de la limpieza No Perfecto Vale A ver si es todo lo que se va Ponte a su lado Mira, mira, mira Se va Se va Funciona Pues hemos ganado 208, 9, 10 ¿Solos? Solo Esto teníamos ayer, eh Mil y pico Entiendo No hemos ganado mucho hoy Porque hemos comprado también los productos ¿Qué? Y ahora, ¿qué? Venga ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Esto, esto, el ingrediente no se tal, ¿no? Esto la haré Poner en la pila Tomar Voy a rellenar los botes de ketchup ¿Dónde está la lata? Una lata ¿Ya no hay lata de esto o qué? ¿Dónde la guardaste? Yo no la he guardado Se acabó ya el ketchup Yo lo dejé aquí, ayer Lo relleno hasta mañana, ¿no? ¿Y hay más ketchup ya? Pues no Que 45 Son 4 Pimbas A ver Cuidado 4, aquí da 5 Vamos Bueno ¿Esto se puede dejar aquí? Ah, sí, mira Puede mezclar Magavilla No, esto lo dejo aquí Apago su ordenador Esto déjalo aquí Vamos Los panes, sí que No se puede guardar Esto no lo cogeré La simpática Anda, mira Haces con las lexugas Puedes Así, pía Pum, pam 26 y 27 Pero toda Bueno, por la toda ya que estás No se puede Bueno, está bien Mira, que hay bolsa de De pano Vamos a guardar este Si no, se nos pondrá duro ¿Cómo se guarda ahí? ¿Eh? ¿Eh? Pues no sé Ahí, ahí, ahí Ya intentamos si no podía He vuelto He vuelto pan solo A la basura, chicos Pues nada Pues vámonos Pues el papel Lo tomo por culo No, si haces así Esto lo coge Y me lo dejas ahí Ole Este crío es un De rachado de dinero ¿Eh? Sí Oye No, no le sobra ¿Qué? Bueno, da igual Mañana lo hacemos El cacho Dejate por ahí Vamos a dormir Por cierto Y cuando Cuando Cojas el pedido de Manolo Tira la puerta de la retaguardia Que lo has dejado abrida No puede hacerla Eso delante Mientras su pedido Está en camino ¿Cómo? ¿Cómo has pedido? ¿Has hecho? ¡Nada! ¿Has hecho nada? ¿Ha pitado Manolo, no? Pues si no compra nada Si tenemos el mismo dinero de ayer ¿Está Manolo? No ¿Has hecho nada? Yo escucho un pitido, ¿no? Escucha un pitido Yo Ah, porque no me he cerrado, ¿no? Quizás No puede cerrar hasta delante Mientras su pedido Está en camino ¿Qué pedido? Pues si no hay nada Tengo un pedido de cliente Tengo un pedido de cliente ¿Estás echando el ordenador? ¿Cuánto hay en el setup? Ah, no me he dejado Mercado No puede decir No hay nada Ya Mira, mayonesa nivel 6 Y ahora si te hayan curtido Tomate Tomate ¿Las patatas? ¿Dónde cojones están? ¿Qué? Lazo de patatas Pues ¿Pudiera ser Si te haya mudado el juego? ¿Pudible? ¿Puede ser un Alt-F4? Pues tiene toda la pinta Porque claro Esto no se ha guardado En todo el día, ¿no? Se ha guardado En todas las noches No sé, pero Yo te espero Yo te espero aquí en el coche ¿Por qué hay que tirar los panes estos? No, yo que sé Vamos a coger esto No, hombre No sé No sé No sé Pues si Acá está No hay nada, ¿no? No hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¿Qué? Bueno, no hay nada Oh, qué paro me ha dado Sí, a veces da Ahora ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué deshace? Pues no sé Beneficio menos 2 No, helados Hostias Se complica, chicos Bueno, es una cosa nueva Tampoco Ya Qué vistas más bellas, ¿eh? Faltan baques Por ahí ¿Verdad? Y árboles ¡Ah! Bueno Voy a hacer el pedido Voy a ir preparando aquí los papelillos ¿Qué tenemos que comprar? ¿Hamborguesa? ¿Compramos una? Sí, hamburguesa ¿Tenemos dos sobras? Me pasa a mí Pero vamos a comprar otra Por si acaso ¿Panecillos hay, no? Sí Sí Tenemos bastante ¿Seguro? ¿De cuántos packs? ¿Cuántos hay? Coño, un paquete entero De 48 Y un abierto ¿Qué es Shub? ¿Va a ser de refresco? ¿Cuántos quedan? Bueno, yo sí me he gastado Ah, queda, queda Queda de sobra Voy a comprar más Por esa casa Que no, que no, que no Que hay bastantes No te preocupes No estamos agarrados Mira, 135 pesetas Como te gusta Como te gusta a ti derrochar, ¿eh? Ya estás hecho Ya está ácido Ah, vete a ver a Manolo Estamos contentos hoy ¿Qué es Manolo? Queda mujer Que te guste Igual de... Igual que ayer Ah, Manolo, empújame Te gusta que te empotres, ¿eh? La puta salvaje Y compra más lechuga, el tío Bueno, para que haya un poco más Es por verte feliz a ti No sé, claro Más que nada ¿Cómo es tu comida? Vale Vale ¿Qué haces por ahí? ¿Dónde entras tú? Yo te por lo que quiero Ya, pero no sé Estoy dispuesto a los vasos Vasos de refresco dos ¿Esto? Esto, para tirar Toma No Ah, esto Vale ¿Cuántos pasos hay aquí? 12 Bueno, pues no había tantos, hombre 22, ¿no? Ahora sí Ah, es suficiente, hombre Señor reverano 10 Ah, mira, aquí hay más, coño 10 Vale, espérate Tenemos unos cuantos 10 Ah, es mola porque los pones Y se ven más Eso me agrada ¿Eh? Al poner más vasos Aumenta los vasos, ¿sabes? Dices, qué tontería No Es un detallito que está muy bien Cosas Venga, maravlo Ya te puedes ir a tomar por culo Esto va a mí Hasta luego Qué majo, eh, maloro Digo Siempre ha sido nuestro proveedor favorito, eh Digo Mira, voy a hacer 12 golpes Atento No puedo creer ¿En serio? Bueno, no, 12 no Porque no me encantan, ¿no? A ver Esto está vacío Basura Esto lo voy a poner Cada buen 10 Cajita aquí Y esto aquí 9 No había más Cerramos Vienen 9 en cada pack solo, qué mierda Positas Pum 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 De hecho, cuanto más pones para hacer, menos te aburres, porque ahora te esperas a que subas. Tres, cinco, cien, una, dos... ¡Espartaco! ¿Por qué no voy a poner esta, tío? ¡Cuatro! ¡Epa! ¡Cinco! ¡Por el trinco! ¡Seis! ¡Uy, uy, que me borro! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y nueve! ¡Ole! ¡Perfección! ¡Pero hay dos chismes, ¿no? Ah, vale, tienes uno. Sí, pero uno paga uno. ¿Eso? ¿A dónde me lo estás? Vale. ¿Te quitas? Gracias. Vale, ahora tengo que hacer los panes. ¿Te puedes quitar el medio, por favor? Vale. Que somos educados, ¿eh? ¿Cómo? Que somos educados, amigo. Nos lo pedimos con, por favor, y todo. O sea, yo tengo, bueno, arrancarte la cabeza cuando eso, pero... Ya, pero bueno, así es la cosa. Sí, sí. Por cierto, si haces una hamburguesa... O sea, tiene dos hamburguesas. Y te pide una doble, puedes quitar de una a la otra y poner a la otra a las dos, ¿sabes? Mmm. Antes lo he ponido yo así. Ala. Pam. 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 La popularidad es súper... Vamos. O sea, no es súper linda, ¿eh? Bueno, oye. Bueno, pero la vida es así, ¿no? Simple. Lo has inventado tú, ¿verdad? Claro. Bueno. Uy, me van a poner las leds, que si no soy mal jugador. Es verdad. Joder. Eh... Vale. ¿Y qué te iba a decir? No sé, sorpréndeme. Te voy a sorprender, de hecho. Ahora, en cuanto lo diga, te voy a sorprender. Uy. Dímelo. ¿Hemos comprado tomate? Ah. Sí, aquí. Vale. ¡Mulito! ¡Olé! ¡Olé! ¡Los! ¡Olé! 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 ¡Los! ¡Olé! ¡Olé! No, no. Esto por aquí. Está muy buena que al lado. Este equipo se me cae. Vale. Pues... Ya está. Mira, yo ya tengo mi zona... ...habilitada. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. Esta aquí. ¿Por qué? No me apetece. Porque podemos. 10 de lado, ¿eh? Llegará, no digo yo. Ya casi. Como que 10 de lado. 10 vasos tenemos de lado, quiero decir. ¿Solo? Pues pa, que los que has ponido tú aquí. Son 20. Pues aquí hay 10. Ah, 10 y 10 son 20. Correcto. Vale. Jajajajaja. Coño, es que aquí... ¿Y cómo puede ser? Ah, no, vale. Pues aquí también, claro. 10, 32 y 10. Vale, que pensé que era el total. Vale, pues aquí tenemos 50 y 10. Hay dos vasos de refresco. Mañana no se... Hablamos un poquito aquí. Ah, no sé eso. Ahí. ¿Puedes salir? Que estoy jugando un cigarro, déjame. Tengo empotrada, ¿eh? No puedo salir. Empotrame. O sea, tú potras salvaje. Nanino. Eh, que me molesta el... Venga. Va, déjame salir. Vale. Que rindie, ¿no? ¿Puedo salir por aquí? ¿Te sientes? Que vean que este no lo comemos. O sea... ¿Te puedes salir del medio gilipollas? Te lo estoy viendo educadamente. ¡Oh! Ah, sí, vale. Hola, buenas. Buenas. Venga. Yo voy a hacer el ave fresa. Bueno, vamos. Ah, eso quiero verlo, ya ves. Mira cómo mola, ya verás. Ponelo, ponelo, ponelo. Mira, es colocar. Hay un trofeo. ¡Chosquete! ¿Has visto que guay? Un alaico de fresa y... Y es que eso lo tengo quitado los trofeos. Vale. Y una hamburguesa con dos, ¿no? Con dos de hielo. Vale. Sí, con dos de ketchup. Vale. Dos de hielo. A la portada. De sleep plus. Venga. ¿Cuál es? La sexta. Vale. Una de... A la catorce. ¿Por qué hacer lo coge dos veces? Vale. Me toca a mí. Amburguesa con tres y youma. ¡Oh! Una hamburguesa simple con tres y youma. ¡Oh! Una hamburguesa simple con tres y youma. ¡Oh! No, este es youma berry. Es este. Con... Joder, qué puta mierda, macho esto. ¿Lo puedes poner más para delante? ¿Cuándo es? Pues tienes tú una... Hay más... ¡Oh! ¿Qué dice? Que tengo que hacer el youma este. Cállate la boca. El youma ya lo dice yo ahí. A ver, tú haz tus cosas. Cállate. ¿Qué youma has hecho tú? Si estoy haciendo el primero que haya sido. ¿Tú lo haces haciendo el de la mesa ocho? Pues llega debajo. Amburguesa con tres. A ver, has hecho el youma ya tú. Sí, está ahí. Amburguesa con tres. Mesa ocho. Y... Vale. Aquí envolvemos. Lit, splash, cola. Este para mí. A ver. Lit, splash, cola. Dos. Flash, cola. ¿Y cuántos hieros quiere usted? Uno. Vale. Y esta va a la mesa. Quince. Tienes, splash, cola. Este. Vale. Y una botella con uno. Aquí tiene caballero que aproveche. Pam, pam. Pam, 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 pam. Pam. Y pam. Y pam, y pam. Hello. Oye, señor. Te quiero muchas cosas, eh. Vamos a trabajar. Amburguesa doble. Vamos a hacer primero paso tras paso. Hago helado. Helado de vainilla te voy a hacer. Vale, va. Va a ser tú. Y... Elite splash. Vale, sin hielo. Hago de vainilla por aquí. ¿Y no se deja la bandeja esto? ¿Así? Sí. Pero si me la dejas aquí, por favor, que estoy colcando las cosas. Me da una bofetada. ¿Qué mesa es? La 13. Amburguesa, la 3 de ketchup y la de vainilla. Que aproveche 23 de popularidad, eh. No le gusta mucho de tú tirar de helado, eh. Con 3 de ketchup. Un, dos, tres. Y esto, por aquí. Pam. 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 Y pam. A la mesa y 9. Primero miramos. Hacemos, luego revisamos y volvamos a mirar. Ole, 99 de popularidad. ¡Hostias! ¿Qué le pasa a este? Te ha pedido muchas cosas. Bueno. Amburguesa doble con 3 y 3. Venga, vamos. Yo le voy a hacer la de la vainilla. Venga. Vale. Es que igual que... En lo que tú sirves igual esto es sencillo. Mira, temperatura. Sí, sí, sí. Se van friando, eh. Hay que hacerlo al último helado. Pues espérate. De ahí el... Vale, hazle ya, hazle ya, que ya lo tengo. Pues lo voy a tirar. Hacelo. ¿Por qué? Porque es el helado de quena de vainilla. Vainilla. Vale, ¿esta chica qué quiere? Amburguesa doble y un helado de fresa. Venga. ¿Qué mesa es? Amburguesa doble y helado de fresa. Dieciséis. Doble y un helado de fresa. Cero popularidad. Bueno, oye. Tienes por culo. Amburguesa doble y helado de fresa. Amburguesa doble y helado de fresa. Tienes para siete. ¿Ya lo tienes hecho? Tienes rápido. Claro, coño. Vamos aquí a más cosas. Venga. Un splash cola con dos de hielo. Amburguesa con dos de lechuga. Amburguesa no nos faltan ya, eh. Ya. No tengo que mucho. Splash cola. Hago un splash cola. Dos de hielo. ¿Qué mesa es? La dos. Splash cola. Aquí, por favor. Bueno, lo tienes. De acuerdo, gracias. Hacemos resas. Resas. A la dos, ¿no? De dicho. Sí. Aproveche, chicos. Ahora es la cinco. ¿Cuántas hago? Seis. A la dos, ¿no? ¿Qué estáis? Hola, ¿qué tal? Otra individual con tres de queso. Seis. Voy a ir cobrando. Aquí hay tres individuales. Aquí tienes una, eh. Vale. Aquí te dejo, aquí encima. Vale. No, pero de momento no vi a nadie. Pues estoy haciendo seis. Bueno, no sé si son las seis. No hagan muchos más, por si acaso. Hola. A ver, hay una hamburguesa con tres de queso. ¿Hiciste? Allá arriba está, eh. Vale. Y ya está, ¿no? Splash cola. Splash cola. Mesa 5. Mira la popularidad. Está contenta la calidad. Sí, ¿verdad? Mesa 5. Aquí. Hola, buenas tardes chicos, que os aprovecho mucho. Gracias. ¿Y para qué? Gracias. Hello. Vale. Eh... Una hamburguesa con una de lechuga. Helado de vainilla y un Mr. Hop. Marchando a la hamburguesa. ¿Sin hielo? Ah no, con una de hielo. Vale. Perfecto. Ahora la tienes. Muchas gracias caballero. Un Mr. Hop. Estás haciendo el otro, ¿no? Helado de vainilla y Mr. Hop. Sí. Hacer helado mientras, mesa 1. Mr. Hop. Que aproveche, checa. Por un non-gelo. Treinta de popularidad, eh. Hola, moza. Una hamburguesa con una de ketchup. Voy haciéndola. ¿El helado de vainilla? ¿Y las hamburguesas? No hay más. Ah, sí, aquí. No. Una de ketchup, ¿no? Eso, no. Trece. ¿Y las hamburguesas? Una de ketchup. Sí. Tenga usted. ¡Oh! Perfecto. Nivel 7 ya, eh. Hello. Hello. Te voy a ir a tu casa ya, que es al 9, hijo. Eh, simpático. Eh, no tengo papel. Mesa. Sí, sí, sí que hay. Ah, coño. Ahí, ahí, ahí. Que aproveche. ¿Qué más hay por ahí? Este quiere... El Yuma de Cri. El Yuma de Cri. Dos. Yuma de Cri. Vale, pues nos van a sobrar dos hamburguesas. Yuma de Cri. Esto, esto. Oh. Otro. Catorce. Mira, vamos. Y ahora es siete. Así está a tope para también. Esto cogemos así. Vale. ¡Olé! Que va sin hielo. Yuma de Cri. No. Voy a pasar aquí. Las plantas. Vale. A la diecisiete. Vale. Pues ya estaría el día hecho. Magavilla, ¿no? Magavillus. Pues va bien, eh. Cuando lo pilles el rollo, el juego... Sí, eh. Sí, eh. Yuma, con bastante coordinación que hay. Es útil, ¿verdad? Sí. Pero igualmente estaría guay jugar este juego con dos más. Hombre, ya claro. Como amigos. Claro. Esto estaría... Si alguien quiere jugar con nosotros, que le diga. Que nos diga. Pero como nadie lo va a ver, pues... Un besito a todos. Sí. Y te lleno esto también. Vale. Ahora te ha quedado 12 ya. Vale. El de aquí... ¿Esto se puede quedar aquí? No. Estaría que se pueda juntar las bandejas, tío. Para llevarte las dos de golpe para limpiarlas. ¿No se puede ir? No. Ya. Ya. No se puede apilar más. Vale. Esto está. Pues aquí... No se puede apilar más. Pues aquí... Madre mía. Tengo aquí 27.000 panes. Así soy. Precabido. Lachador. Esto para acá. Los... Los papeles se puede recoger al menos. ¿Los papelas? ¿Los papelas? Lo que es los panes... No. No se por qué. A ver. Aquí tenemos que poner, ¿no? Tiene que haber un modo para... Poder guardarlos. Que no entiendo que es feo esto. Bueno, a ver. No se. Se puede meter en el congelador, pero no se. ¿Congelador el pan? Tampoco. O aquí en el mueble este. Pues hacemos así. A ver. Esto es pincha abajo. Esto es lo de arriba. No. No sé. No sé. No sé. Vale. No sé, hombre. Todo es tuyo. No sabrás. No sé. ¡No es el que estaba aquí. ¡Jajaja! Se la meto aquí en un... A ver. Se la metes aquí en el mueble este. A ver. A ver, se lo va a robar. La de la limpieza. Espérate, aquí podemos juntarlas Espera Juntarlas, juntarlas Eso sí se puede Estas no Y esto lo dejad aquí para mañana Para la computadora Y eso pues se queda Ahí se queda Pues nada, que la limpie No se puede montar, ¿sabes? No, no se puede, no Vale, ¿y esto qué es? Hay que echarle una agüita, ¿no? Para limpiarlo o qué Aquí hay dos bandejas Y esa Bueno Pues a ver qué Desbloqueamos ¿Y esto qué es? ¿Patatas fritas? Ya, ya, esto está guay La freidora, para patates ¿Ves? Es que aquí puedes trabajar con gente Esto molaría trabajo con más Mientras unos están aquí, otros Aquí está el aceite Usado Bueno, ya, muy tarde Ah, bueno, sí Ya está toda la prensa recogida Muy bien Cerrao Cerrao Ahora se nos deja irnos Y... ¿Esto las llaves? Yeah Bueno Hostias Ostras Tumacas, la mayonesa Y lo que te gusta a ti Te sube el culo Porque Como los dos panecillos Una te vienen pocos Y la otra muchos ¿Ves usted? Está lo mismo Pero más o menos Sí, el otro sea mayonesa, ¿no? Mayonesa Y los que te metes tú por el culo Las berenjenas Andas, pepinillo Bienvenidos a la hamburguesa Estamos en hamburguesa Es verdad Uy, yo abrí, ¿sabes? Me ha ido la pinza Yo estoy sentada a la cabeza Contra el suelo Vale Pues hacemos el cero Voy a hacer el pedido Venga F1 ¿Panes quedan? ¿Le daba? Ah, pues es bien Yo también le he dado Pero no creo que no va No ¿Dirección esto qué es? ¿Esta protección no se está? ¿Qué? Vale Cántame Me dijiste, cántame Mira, las hamburguesas Tienen desaparecido ¿Sí? Ah, a ver Compran más lechuga Eh, digo más Hay que comprar hamburguesas Comprar Caja ¿Cuántas? Una caja de hamburguesas Vale Una de tomates Tomate de 30 Lechuga yo creo que tenemos Pepinillos Pepinillos pilla Un par En 14 Pues es 28 Pan tenemos, ¿verdad? Pan puedes pillar una de 18 euros Y ketchup pilla otra Mayonesa pilla una Y ahora la copa de helado Copa de helado pilla dos O sea, 40 Y refresco ya había Y papel de envolver pilla otro Que hay gas Vale Por 270 euros Nada, no es nada Mira Nos mantenemos Sí, porque aquí beneficio no hay No ¿Me ayudas a descargar? ¿O vas a hacer hamburguesas tú? Claro Voy a hacerme aquí las cosas Pues haz muchas Haz dos bandejas enteras Que a mí me da tiempo Ya no, sí Antes lo que hice fue mezclar, ¿eh? Ahora aquí hay unas cuantas Bueno, 9 y 12 Este, este, esto voy a pillar yo Ha dado 12 ahora Hola, Manolo ¿Qué tal tu mujer? Ay, Manolo Joder, cuántas cosas Venga No te sutures No El pan aquí no me lo pongas en medio, por favor ¿Qué pan? Este Aquí tengo que yo, que Que están descargando Y tengo que ir apilando Esa es tu mesa, tú sabrás Ya ahí no me meto Esa es la mía Las hamburguesas aquí no estaban antes Porque esta no la puedo colar Por lo cual Me voy a la limpieza Porque yo tampoco lo movío eso Bueno La voy a ver con la del Uy Llevan 12 hamburguesas Rebe Eh Date la vuelta No puedo ahora Eh Dos, cuatro, seis ¿Lo que es? ¿Qué onda? No, que te gusta Qué grande, ¿no? Eso dijo ella Ah ¿Eh? Perdona, Manolo Que estamos haciendo cosas de hombres Bueno, tú no muy hombre no eres Venga Las latas Esto se ve que La mayonesa, ¿no? A ver Mayonesa Sí, exacto Corredo Los potes Rellena Uff Lo que ahora no Ah, vale Aún hay Esto, nevera Mira, aquí guardamos las salsas Que si no Nos van a faltar espacio Cerramos Bueno, ya hay 12 hechas casi, ¿eh? El ketchup Pues hace otras Otras más Pum Pum Vale Aquí las salsas, ¿eh? Ajá Si no, el otro Se peta Hace pum Ah, claro El tomato El tomato Aquí Vale La bandeja de papel En la estantería Aquí abajo Si lo vemos La carne Uy La carne La carne La carne La voy a dejar aquí En el refrigerador Y para terminar Los parecillos Ya te puedes ir Manolo con tu mujer Hasta luego Hasta luego, Manolo Vale 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 Eso te lo puedes guardar ahí Papelillos ¿Tú de aquí Yo me encargo de fuera? De atender De llevar De cobrar Y todo Revivirse Bueno Vamos alternando Y ya está No sé Ya veremos Es para sacar más pa'iles Y pan Y eso Pero es que creo que luego No, no Buscar de peo afuera ¿Qué te voy a decir? ¿Qué buscas? No, la carne está Yo voy a sacar el este Lo metes aquí 18 ¿Ves? Pues metas acá 18 La bandeja Aquí Da el 9 Mira El tomato Mira Te lo dejo aquí el tomate Coño ¿Me puede guardar? ¿Qué estás pachando? Luigi ¿Qué cosa estás pachando? Vale ¿Y dónde está la 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 de Sugar Aquí 27 29 Espérate Voy a guardarlo Ya ¿Dónde estás? Vale Tu presencia me incomoda ¿Vale? Sí Esto Aquí Ah Los partners Vamos a ver un momento Ah Ok ¿Qué? ¿Y esto? Y esto para tirar Se puede reciclar, ¿no? El vidrio No lo sé Y... No, no, no Quítamelo de ahí Espérate Que estoy poniendo los partners Ah, vale Pues espero Coño O bueno Lo puedo poner aquí Ya tú sabes, ¿no? Es que Hay que correrlo más para adelante No me molesta Bueno, vete abriendo ya Venga Te voy a guardar el tomate No perdamos más el tiempo ¿Tiene el lechuga ahí? Sí Sí, de todo Vale Vale Vale, pues esto Aquí Buongiorno Benvenuti A tutti Al hamburguesas Da Da España Buon hamburguesi De tutti El mundo No, si esto lo dejaré aquí Porque después ¿Eh? Vamos Ay, no puedo pasar por aquí Qué mal hecho este juego Ahí viene uno, ¿eh? Este tiene hambre A ver esto Vamos a dejarlo por aquí Chao, Roberto Chao Chao Vale Una hamburguesa doble Con una de lechuga Y dos de mayonesa Ahora Ahora te lo llamamos Vale Vamos a hacer una cosa De esto Vamos a colocar aquí Mira Y este no quiere nada de beber Toma Mira yo cuando te lo dejo ahí ¿Dónde? Aquí Vale, perfecto Bueno, esto aquí es más molesta Este es para la 5 Ahí tienes otro Que aprovecha Hamburguesa Con dos de tu maca Vale Hamburguesa Bebida Mr. Hop Sin hielo Sin hielo Mr. Hop Mierda ¿Qué ha pasado? Coño, que se la he cerrado sin ponerle otro Hamburguesa Con dos de tomate Gracias Hello Aquí tienen otro A la 10 Que contento Me encanta hacer frente a la gente ¿Bien? Sí Que bien Pues igual tengo que cambiar Merecito Es que Me tengo que venir hasta aquí Para mirar la tele ¿Sabes? Eso es verdad Uno Una no es Hello Hostia, se hace muchas cosas este, eh Mira Con esto Una no, ponía Una individual Con una de pepinillo Esta ya está Ahora Ahí la tienes ¿Con pepinillo? Con tres Tres y uno Tres, tres y uno Con tres, tres y uno O sea, esa de pepinillo, ¿no? ¿Me confirmas? Vale Es que es importante Tres Y uno Vale Y Joe Maberry No, Joe Maberry, sí Un momento, por favor Papá Maberry con Bueno ¿Qué? Aquí Y el helado de Joe Maberry No El helado de vainilla Ambuelta con dos Y dos Vale Y esta va a la dos Y dos de tomaca No sermos buenos, tío, en verdad Ahí va otra Yo mientras estoy cocinando, eh Pues voy sobre agua Así que me da igual Joder Helado de vainilla ¿Cómo que ahí? A mí no me hables así, eh Vale 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 A la Quince Años Ya tenemos ahora Ambuelta con Uno Y tres Uno más total Y tres de tomaca Agua Con dos de hielo Uno Dos Mitsu Waiter Vale Hello Perfecto Tío, me encanta la dinámica que tenemos, eh Esto está Esta está un poco 32% de popularidad, eh A esta mujer no le ha gustado mucho Tu hamburguesa No, pero a ver si el helado Igual sea tan frío Sí, sí, claro A la culpa mía A ver, mira, la jolera está a suave al 100% Si esto no tiene más misterio Tres Y tres Tres de tomate Y tres de ketchup Por lo que tardemos Vale Vale, que venga Vale Vale Hello ¿Por qué duda? Helado de vainilla Y Yoma Berry con uno Vale Dos y uno Yoma Berry Y un helado de vainilla Dos Esu Uno de mostaza A la mesa Cuatro Aproveche ¡Bajo! Nivel 8 Pues esto te lo han brocho Hello Esto es solamente con helado Amorguesa Vale, esta es solamente de la hamburguesa La tres Perfecto Lo voy a poner aquí porque es que ahí no Recogemos No veo la pantalla Bueno, está volando aquí Vale Pum 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 Vale La de vainilla A la Trece Pum A ver si la puedo coger Vale Hello A la trece Aquí Aproveche A dobles esta Vale Venga Una doble Esplash con las con dos de hielo Venga Con dos de esto Dos Tres Esplash con las Ah, es este Perdón Casi me equivoco A la diecisiete Vale Venga Para adelante caballero Vamos Triqui, triqui Truco, truco Vale 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 Te he cobrado todo Esta es la hamburguesa Perfecto No haga mucho más bonos Sí, aún no es pronto Mr. Hop Mr. Hop Aquí No hay tomates solo Mesa once Hello Mesa once ¿Dónde está la mesa once? Ah, perdón Esto aquí Más tomaca El ave de fresa No, esto no El ave de fresa Vale 21 Ala 2 Faltan una hora, eh Ten cuidado Hagan mucho 8 o 4 más El ave de fresa Joder, que esto no es La de fresa ¿Qué me se ha dicho? 8 Una bolsa animal, ¿no? Vale Yuma con lo de hielo Vale Toda punta que va a sobrar, ¿verdad? Ay Vamos a ver otro Vale Perdón, eh El ave de vainilla Para hacer las chicas Y La haces tú, ¿no? El ave de fresa y una de vainilla Vale El otro es de fresa Esa nueve La de fresa Dios Bien de popularidad Lo estamos petando Toma ¿Tengo qué mesas esto? 7 El agua con 2 99 Hay que hacer una hamburguesa Normal con una lechuga Esto por aquí Vale Vale Mesa 6 A falta de helado Helado de Fresa Ya la mesa Joder Ya, que se me pasa a mí Es una mierda Es como el cerebrero, ¿eh? Se acaba la... La de esta ya La que La has ponido aquí Es que había... Hay un otro lado también Es mayonesa Sí, ¿eh? Vale Tengo 45 Aquí van 12 15 Vale, eso eran 9, ¿eh? Ya Pues va a sobrar cosas Bueno, como siempre Vale Vamos aquí arriba Deja los ingredientes ¿Te gusta el videojuego? Bueno, está entretenido, ¿no? Bueno, está bien No me gusta Sí ¿Esto qué es? Al principio me ha dado un poquito de miedo También te digo, ¿eh? ¿Por qué? Cuando he visto tanta cosa Digo, ¡buah! Que saturación No, no temas Está vacío Ya, pero temido, temido Está en la caja aquí vacía No nos conocemos Vale Hay que comprar mañana el carne, ¿eh? Esta cosa 15 15 años Vale Esto Vale, pues ya está todo A ver Aquí está falta por cobrar Y ya está Oye, los lavabos siempre están limpios, ¿no? Todo esto No, no me he fijado Claro Digo que se van a ensuciar No sé, igual se han cagado afuera No nos usan Con asim Vale, no hay ningún mojón Todo limpito Bueno Perfecto Cocina limpia Esto ya coge Y se me cago en este Vamos Pues ya está todo, ¿eh? Todo el salón limpio Vale Esto No se pueden stackear No Se pueden si fueran más O sea, menos que decir Vale Ya hemos dos horas jugando a esto Seguramente Sí Dos horas y cuarto Ostras Ja, ja, ja Se me ha pasado a lao, ¿eh? Digo Dice Vale Vale, habrá que comprar también No, lo de salón no Los vasos, yo creo que tampoco Yo esto tengo la duda si la limpieza lo organiza o no ¿Cuál? Las bandejitas No Porque me gusta tenerlos ahí Tú déjalo así Mira, otra vez has dejado la resista guardia abrida ¿La? Por detrás Deja la puerta atrás abrida siempre Bueno, pues... Que no sentan por detrás, si no ¿Te gusta? A ti te gusta No Y aquí te has cerrado la ventana, ¿no? Vale, bueno Sí, ya cerré Entra Yo he apagado la computadora ya Vale Pues nos vamos, ¿no? Vámonos Todavía más ácido Mira, 1200 euros Y no pasamos 800, 1200, 800, 1200 Estamos a lo tanto así Ya Aquí el beneficio no lo veo, ¿eh? Igual hay que echar a ti No sé ¿Cómo? Que sí, me cobro Ya, también, ¿verdad? Vamos a 1.000 Venga Iff Uy, ¿eh? No nos han dado cosas, ¿eh? No Porque es en el nivel 7 Pues estabas al 8 ya, ¿no? No ¿Qué? Sí Estabas en el nivel 8 En el 6, ¿no? Mira, casi 9 6, dice Buenos días Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Mira, las bandejas se quedan igual, ¿ves? Perfecto, me encanta Esas no las mueven Voy a hacer el pedido 18 Carne que pillar Un par igual, ¿eh? Vale Pues de ingredientes vamos bien, ¿eh? Hamburguesa, ¿eh? Y que de tomates hay, ¿no? Sí ¿Las chugas cuántas hay? Las chugas hay Hay, hay dos bandejas enteras Vale, pues no Y de bebenillo también De ingredientes vamos bien ¿Panecillos? ¿Qué? Panecillos Eh, 45 y 5 de mayonesa Coge una de mayonesa ¿Vas a tener refresco y el helado y eso o qué? Mmm... Si quieres coger una de cada por sí Por tener Por rellenar ¿Pero lo has mirado? ¿Ahí? Sí Ahí, pero para pasar el día pasamos Coge uno de cada ¿Cuántos hay? Ya tenemos Mira, a ver Vale 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 Toma por culate A ver si me encuentras ¿Eh? He venido Manolo ahora, eh Esto Hostia, que no puedo salir En el congelador ¡Ayúdame! Si sabía que está bien Estaba ahí Pues has escuchado la puerta ¿Qué te pasa? ¿Me escuchas? Que no puedo salir A ver, dale Que tengo castrofeo ya Que te escucho Dando golpes Que me quedo en su noo Pues ahí te quedas A ver, voy a trabajar hoy ¡Soloro! Hola Buenos días, ¿qué tal? Claro, se cierra por dentro Claro, mira Dentro no hay para abrir Claro Ya lo sé Buen detalle A ver, entro, ¿tá bien? Esto es porque la cárcel del... ¡Bieaa! A ver, tengo Manolo ¡Haló! Preguntale de mi parte ¿Qué tal la mujer? ¿Qué? Preguntale de mi parte ¿Qué tal la mujer? ¿Y tu parte? Ahora le pregunto Que os estoy dejando las cosas Manolo, me dice mi compañero ¿Qué tal tu mujer? De parte de él De mi compañero de parte de él Bien, ¿verdad? Sí Dice que muy bien Que la caíste muy bien Que a ver cuando Volvéis a tomar algo Ah, vale, vale Dice que tiene una película De Netflix muy buena Para ver Pues si te apetece Ah, fantástico Porque como Manolo Trabaja tanto Pues mira Que él lo comprende Que si le apetece Pues mira Me encanta Que le gusta que lleves bien Claro Porque ella se ve Y dice que no tiene muchos amigos Dice Ya La muy buena ¿Qué? ¿Eh? Bueno Pues sí, Manolo Lo que te decía Que las mujeres Eso es una bendición Esto de aquí Esta para mí A ver Carne Epa Epa Pues no cabe De la dejo en otra nevera La carne Vale, carne Me voy a hacer yo ahora Un par de De packs Bueno, una por ahí Vale Ya está, Manolo Ya te puedes ir a descansar Venga Hasta luego Qué buen Qué bien me cae Manolo Qué majo Es más majo En las pesetas Bueno Hay 18 ya Ahí Cojones Cierra Aquí Aquí Y para tirar Venga Bueno, voy a ir hablando de ingredientes Au, me he chocado Este va acá Aquí Abrimos Y Colocamos Y este va acá Esto Para La basura Subimos de nivel Y a tú Querido amigo Por limpiar, eh Así somos Limpias Pulcros Perfecto A la hora Mato a abrir Buenos días Queridos vecinos Vecinas Y vecines Otro día más Vaya Que me hablan O sea, la mujer Manolo Mira, a ver, eh Dice Keko que los mados de la play 4 son más cómodos que la 5 Sí El mamarracho Bueno Hamburgas a doble Con 4 pepinillos Y uno de mayonesa La verdad Esta va ¿Cómo que ahí? Has abierto Sin haber nada hecho Ah Es verdad ¿Cierro? No Estamos en ello Le pido un poco de paciencia Por favor Que estamos recién abiertos Y tenemos que hacer todas las hamburguesas Si no le importa Se espera Y si no Pues Va a ir usted al Burger Queen Ay Si me compro unos carámelos Tío Para abrir el envoltorio Hay que rezar casi Bueno ¿Qué tenemos aquí? A ver Ambulosa doble Pam Pam Hello One Uno de mayonesa Pam Y Cuatro de estos Una Dos Tres Y cuatro Pam 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 Toma, la primera A la segunda Ambulosa Normality Uno de estos Esto A las seis Dos de estos Y Dos de cash Perfecto Una doble Vamos a ir esa doble ¿Esta es la doble? ¿Para que me irtes primera? Voy en orden No es lidaria para abajo Es que se han movido No, no, no Yo te he dejado aquí una Ahí tienes tú una puesta La primera que he hecho Ahí está la segunda Esta es la doble Esta es la nueve Una doble Con tres de esto Vale Cuatro de esto Joder, macho No se puede poner aquí Hello Mesa ocho Que aproveche, chicas Doble Con dos de cash Esplash cola Esto Y no se de esto Y no se de esto Vale La escuela Y hamburguesa Mesa uno Que aproveche, mazos Vale Esto con un Joe Mao A la cinco Vale Aproveche, Fernando Hola 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 Aquí vamos a los a doble Es cola Ay, me olvidé los hielos Puta Puta pariu Con dos de esto Y uno de esto Vale Ok Perfecto Dos Y aproveche Mierda No dio esas palabrotas aquí Vale Ahora queda hamburguesa Uy, cuántas cosas no Vale Dos de ketchup La virgen Este quiere todo Tres de esto Tres de esto Para el agua Dos de esto Dos de esto Madre mía Está completa, eh Pues sí, el GT, eh Bien gorda va a ser esta Bueno, siguiente Una hamburguesa normal Con una Esta a la once Ahí estamos Ahí Ojo Voy a recoger la mesa, ¿no, tío? Yo siempre lo recojo Ya, se van, ¿no? Siempre deja la banda Ya Sí De hecho, cuando está hecho Te llaman y vas tú al mostrador No No se ha sufrido toda la mesa Ya Pero bueno Representa que esto es un autoservicio No un restaurante Normal ¿Qué es lo que está malo? Ya Natural ¿Qué es lo que está aquí? Me la he tomado por culo ¡Hola! ¿Qué tal? La 17 ya está Una hamburguesa y un agua A ver Es nuevo, ¿no? Vale La 17 ya está Ah ¿Es que me sale ahí? La acabo de llevar ahora Que estaba cobrando ¿Arriba aún? Ya está, ya está Ah Una hamburguesa con un cuadro de eso Vale Yoma Cuatro Un helado de fresa Mucha gente, ¿eh? Me está cobriendo Esto Un tomaca Aquí el helado de fresa A la cuatro No, no, una así, ¿no? Vale Tengo que poner esto Y un tomaca Y un helado de fresa Oipa Dos y uno Fresa A la cuatro Y ya Uh He hecho la hostia de hamburguesas hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí Mira, ¿cuál es? O sea, las siete Faltan dos horitas Pues Hostia Hostia, la primera Esta es la primera ¿No? Va en orden Están más cerca mía Vale Vale Dieciséis Solamente vale Venga Perfecto Con tres de esto Y uno de esto Y este Un helado de vainilla Una frescola Igual me he emocionado Haciendo Bueno, igual Por si de caso A la quince Aproveche Ostras Otro Y hasta Nivel diez Ya Normal Con Una de cashew El test Igual se me quema Confía en tus habilidades Culinarias Un helado de fresa Y youma Con dos de hielo Una Dos Tres Y cuatro Vale Es a las nueve ya, ¿eh? Nada mucho Una de esta A la Tres Dos De estas Aproveche Tres Toma acá Tres Vale Vale Mira, me tocaba Una más Coño, ni más hotel Oye, que son las nueve ya Plascola con uno Ay Ay Esto Plascola normal, vale Hostia, ¿por cuál voy ahora? Ahora Yo voy a la trece Y tú vas a la catorce Catorce Con dos Y uno Vale Dos Y uno Esta Un helado de fresa Bueno, ya tienes Y esta será la última, ¿no? Digo yo Sí Ya no hay más clientes ya Mira, nos han sobrado Me tan mal Bueno, mira Hoy hemos calculado mejor A la catorce Venga Y dos Toma acá Ahí hemos empezado muy mal Pero estamos terminando Cada vez mejor Mira, popularidad Sí, sí Qué contento Hombre Voy a reinar las cosas Yo estoy limpiando El salón Ah, falta este hombre Perdona Este Mendrugo Que va a hacer Un poquito tarde A la Dos Perdón La La lentitud La de mora O la de fresa Sí, mucho gusto Lo que te gusta más Vale Ah, no, qué cantidad Señora, ya va siendo Ahí la casa, ¿eh? Vale, señor Pero no me gusta Que aquí solamente come uno Ya Bueno, y otro aparece golpe No lo entiendo Sí, ya Uy, desapareció ese Gracias, caballera Bueno, pues aquí están Perfecto Un altro giorno facto Estoy cortando tomatucos para mañana Estoy cortando tomatucos para mañana Igual hacemos un día más y ya está, ¿no? Si no, el vídeo estaba durando cuatro horas y media Ya Que en verdad era para probarlo así a lo rápido que pensaba que no íbamos a jugar tanto Pero me ha sorprendido gratamente, la verdad Podríamos adquirirlo Y este bueno me cabe ahí ahora ¿Qué pasa? Bueno... Su bandejooka Para acá Vale Limpio, 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 limpio... Rellenamos un poco Salsas también hay Panes también hay Pepinillo hay que comprar Pepinillo hay ahí la hostia, en la bandeja No, no, ya, pero bueno No, 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 hay 85, tú Les cojo y les troceo Por eso, hay 85 en la bandeja Tenemos 4 días, por lo menos Carne aquí, 14 Aquí hay carne, mira Los botes, 15, 15 Ah, bueno, será casi 18 ahora Vale, bueno Bueno, hay que comprar las novedades Téname la puerta de atrás, que la he vuelto a dejar abierta Perdón Bueno, novedades si nos dan Pero yo creo que no, llevamos ya a 2 niveles Ahora, ahora, nivel 10 habían Se va a cagar, a las patatas fritas ya Creo Mira cuántas cosas ¡Ostras! Y el aceite, mira, que pierdes tú Mira, las patatas fritas ¿Esto qué es? ¿Eso qué es, tío? ¿Cannabis? Clientes 16 ¿Qué dices, tío? ¿Eh? O sea, es un poco de baita, tú ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? Pedazo de mierda Corre, 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 corre No, ahora tengo botón para correr, no, no, ¿qué coño abres? A ver Uy, me ha ganado Apagas, joder, macho, siempre igual Que no ha pagado yo, no he tocado nada yo Estoy mirando A ver, mira, eso son patatas fritas congeladas Compramos una ¿Cómo que una? ¿Solo? Vienen por cuatro No sé Yo compraría más por si acaso, ¿eh? Comprar dos paquetes Dos Tazas de palta, las cajas estas, vamos a pillar dos Y aceite de freír, pues un par también Pues cojo una, no creo que Bueno, sí, igual para rellenar el freír, o sea, la falta ¿Vale? ¿Ahora? Lo paro con Manolo Venga Voy a preguntar qué te la mujer Eso Estoy hablando de todo esto ¡Mano! ¿Dónde está? Ah, mira, ahí llega Qué bueno más tiene siempre, ¿eh? Sí Qué majo es La verdad que Que es feliz Sí, la verdad Sí, sí, sí ¡Este, Manolo! ¡Venga como pieza! Ya estoy ahí Vale Esto, las patatas, la freidora, está aquí Pues lo dejo Espérate Aquí Aquí, basura Eso está Y eso está Vale Vale Esto, todo esto Por aquí Esto Un poco Vale Vale ¿Qué más? Vale Esto aquí me está molestando Quería yo, inclusive Esto va a ser así Y aquí Y aquí Se va a ir aquí así Vamos Vamos Cluc, 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 cluc Pues ya está Cantidad 0, donación Donación 0% Esta freidora Esta la guardamos aquí debajo Sal Aquí Debajo de las patatas El aceite Solamente una freidora No creo que haga falta más ahora Bueno ¿Y eso? ¿Qué coño? ¿Qué era? Las patatas Ah, las patatas Hostia, pues si ya hay Pócalo aquí Ahí arriba Venga, Manolo A descansar Pip Qué contento va Aquí Alí de puta Ay, se pica el cuello Y no abras Aplate Ya, otra cosa Lo dejo aquí Vale Y la otra caja Habrá que dejarla ahí En el congelador Aquí Vale Esto se pone así A ver más Lo habéis guardado en el congelador O sea En la cámara Igual no Aquí lo estoy guardando yo ¿Me están? ¿Eh? Aquí Aquí Pues coño Pues como que ya que me Busca las patatas Me mide Ay, qué gracioso es el niño Ay, qué gracioso Muy gracioso Vamos a cerrar Alá Pues ya estaría Alá Esto se gira Ok Está bien Este Ay, qué cabía Toma No puedo Para arriba no puedo ir ¿No? Ay, Dios No, la cosa es aquí Ah, vale Tienes que apoyarlo ahí arriba El apoyamiento Clack, clack Y clack Eso no se enfriará, ¿no? Imagino No sea, ¿eh? Ahora estoy criada ¡Olé! Cantidad 120, donación Bueno, estamos Es un simulacro 28 Cuando eso se empina aquí arriba ¿Verdad? Sí, que se escurra Se va escurriendo Y se van llenando Coñinándolos No tarda, ¿eh? En verdad Las patatas Es el mejor invento del mundo Yo podría alimentarme Toda la vida De patatas Y de pasta Digo Y de pizzas Sí Toda la comida italiana Empiece tantísimo ¿Se han tostado? Sí, se han tostado Para hacer matos tontos Estaba aquí viendo Cómo se se fríen las patatas ¡Cien! ¿Qué es el 120? ¿Cómo? No, cantidad de imbécil No, no, 100% 120 Eres retrasado Estamos de lo cierto, señor Mira ¡Pam! ¡Pam! Al cogerse de ahí ¡Pam! Pero no hagas mucho más Cantidad Temperatura Se enfrían, se enfrían, se enfrían Se enfrían ¡Oh, qué putada! ¿No puedo volver a meterlos ahí? ¡Joder! Pues nada Se van a comer más frías que... ¡Qué caca! Bueno Hamburguesas Bueno, voy a sacar los ingredientes ¡Uy! Pero si Entiendo que En la sartén Si se quedan ahí En la fría No se enfrían, claro ¡Que no vaya mierda! No están pendientes de eso En el futuro A ver Un punto negativo sería Sí, bastante Vale ¿Y la chicha? Ah, está ahí Está haciendo patatas, eh ¡Abro ya! Vete vigilando No, coño No hay nada hecho Mira las patatas Cuando se las subes ¿Pero por qué has hecho más? Porque tiran las otras, coño No valían Enfrían ¿Y si las dejamos a medias a hacer? Que no Eso cuando usted al 100% No se calienta, eh O sea, no se enfría ¿Qué decir? Eso te estoy diciendo Cuando usted al 100% Lo sube Si lo dejas ahí Tiene que ponerla En el chisme Cuando se enfrían 100% Vale Voy a estar nacidas Ahora voy a abrir Venga Buenos días, querido mundo Pero a mí me sonaba Que venían los coches Aquí a aparcar, ¿no? Me pasé a ver Un clip de eso Bueno, no sé Hombre, pero eso será ya Cuando este juego esté hecho Siempre los vídeos Meten más cosas Para atraer A la población Y el Burguenza Car No va Claro No va para la versión completa Esto es un prologo Con yo no hacemos No Pero hasta que ¿Y cuándo se acaba esto? Ah, bueno, se va No, no hay límite Buenos días Señora Hamburguesa y patatas medianas Bueno, voy a coger una de patatas Bueno, espérate Cuando te lo hamburguesa Ya la tienes hecha, ¿no? Ahora vamos aquí Hamburguesa Una de patatas Y dos de esto Pam, 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 pam Muy bien Muchas gracias Hamburguesa con tres de esto A la 16 Y dos de esto Pam Este es plas cola Sin hielo Splas cola Aquí Los papelitos por aquí Aproveche Uy, lagazo Vale, y aquí va a tener que Hostia, se ha dado mucha cosa, eh Mira ¿Cómo se va a ponerla, de puta? Yo me averry por dos Yo me averry he dicho ahora, sí Vale Patatas medianas Una mediana Y una de las patatas Un momento, por favor Oh Que me empieza a saturar, eh A moderse a con La de venilla Faltará Y una de estas Una de las de chaval Noté Y una de las 17 Vale, este Helado a vainilla Y hamburguesa con 30 Que hayster hop Y patatas medianas Mira, se pueden poner las patatas, me estoy saludando Es que no puedo A cada medianas son todas iguales, ¿no? Vale Sí, no tengo A la cuatro Y tengo que hacer más patatas Aproveche De hecho, voy a hacer dos Vale Este Las patatas Y ya está A la seis Lo he dicho Vanilla Tomate Vale Este es lo de vanilla y patatas medianas O sea, ya no hay patatas Estoy haciendo A ver 93 95 Bien Venga Patatas Aquí Ahora es La vainilla Flipa, eh Ahora ya El juego empieza ya A ir de los nervios ya 5 Aproveche Hostias Hola, fíjate ¿Esto ya lo he hecho yo o no? Patatas medianas El 11 ya está hecho Patatas medianas por aquí Aquí Volvues a comer una de tomate Ahora patatas medianas Vale Merci Y este va a la 11 Es que quiero un córrate y comparar con el otro Que va en todo un chufado Ya Como me he acostumbrado a eso ahora Felicidades supersónicas Digo Bife Entonces tú a este solo no podías jugar Pues no Te vuelves loco Y tú tampoco, vamos Ya Sería complicado La cosa Que duda cabe, ¿verdad? Joder Yo te digo Una morguesa, la 16 ¿Cómo va? Hostias, que se quema Una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Otra por aquí Eh, joder Joder, ya estás jodiendo Vale La de vainilla solo 110 Vale Nada Hasta aquí Hasta aquí Dos A la vainilla a las diez No A uno A ver, se ríe mucho, ¿eh? Vale Está muy contento Panes Y la de vainilla Vamos a pan por aquí Perfecto Y este va a la diez Hello Uy Este quiere Para otra fita en mediana Claro, esto es lo último Que tengo que sacar A muerda con queso Eh, no Vale Patatas ¿Te saco ya? ¿Eh? Patatas Oh, estoy saturado Hostias, que de cosas Uno Dos Un Light splash Hostias, la madre al ketchup Me cago en todo Las hamburguesas Bájalo por ahí Las hamburguesas Las patatas Este y el helado de A ver si le puedo coger De fresa A la siete Callate ¿Hora es? Las ocho Ocho ya, casi Hostias, tengo diez hamburguesas aquí Bueno ¿Eh? Tengo aquí hamburguesas aún Hostias, si hay hamburguesas Joder, pero han pedido poco ¿Por qué tal las has hecho hace dos o tres horas? ¿O cuatro? Maldita sea, que pidan tres dobles por lo menos O triples Venga ¿Esta ya la has hecho o no? ¿La seis no? No Eh, la de venilla ¿Qué es esto? ¿Esto qué? Patatas medianas Ah, no, cuatro ¿Qué cojones las patatas, eh? Vale Pues ya está Llega tú Las seis La virgen bendita santa ¿Qué locura? Dios Eh, otra más Vale Y patatas medianas Ambos son patatas medianas Solamente faltará una de patatas Prueba una de patatas Y ya está ¿Hamburguesas nada, no? No Madre mía Vamos a tirar diez hamburguesas Ah, espérate Viene otro, eh Espérate ¿Qué quiere este chico? Ah Las patatas Las patatas Se me hace justo Las patatas Se que han volado, eh Con la catorce Blast cola Blast cola Con un hielo Pero sin light, ¿no? Ah, sí Light A ver, esto Si no lo llevas rápido También se ve infeliz Se calienta 17 Madre mía, tío Qué barbaridad Venga Perfecto Bueno, en verdad No sé para qué recojo la hamburguesa Si la recoge la limpia Ya Eso sí Pues la vamos a pasar La apagamos, creo, tío Pues sí Pero viene muy pronto, eh Porque yo nunca la veo Ya Vale Esta la voy a hacer así Pam Pam No Entonces ¿Qué te ha parecido el videojuego? ¿Te ha gustado? ¿Otra vez? Estaba lo que esperabas Ya, que estamos despidiendo el video Para hacer un pequeño resumen Ah, no, no Sí, bien Ahí Está aquí Lulí, Juan Pelotilla Sí Está aquí Está aquí Voy a dejar aquí Voy a cojar a... Señor, le falta mucho Que queremos irnos a casa Tenemos familia y eso Él igual, no, claro Pues eso Venga Ha empatizado Ahí En tapice Voy a estar Vale Pues esto lo hago así Porque de total Venga Cerrado Y bueno Todo recogido, ¿verdad? Esto sí Bajarlo Todo limpito Todo ordenado Bueno Esto lo puedo tirar Todo perfecto Perfectuti Vale La próxima hay que comprar Panes Papel Y todo eso Pero bueno Lo que... A ver Patatas sobró poco, ¿no? No, ninguna Ha sobrado Joder Ha sido un perfecto ¿Sabes cuando cagas y tal? Y no hace falta limpiarte, ¿verdad? Pues tal cual Sí Pues tres horitas de juego Mira la carita que son rinte está Contento Sí, sí Ya te dije antes Oh, 1400 perfectas Muy feliz Hemos ganado 200 celos más hoy Está mal ¿Qué? Nunca me gusta nadie Agacharse Bueno ¿Estás haciendo caca? ¿Posible? Sí Que no puede aguantar más Pues hasta aquí el video de hoy, ¿verdad? Pues hasta aquí el video de hoy A ver Aquí lo dejamos Con nuestro pequeño humilde Restaurante de hamburguesas Aquí en la sierra Ahí, ahí, ahí Pues ya está Tía, que follado ese coche, ¿no? Se van a multar, tú Eh, hostia, rápido ¿Verdad? Mira, mira Tía Mira, mira, mira Mira No, que da la vuelta Son taxis de Madrid Bueno, va Eso Que hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que os haya gustado Esas tres horas Con nosotros Eso es Y que si os ha gustado Dejéis un like Y todas esas cosas Eso es Vivan las hamburguesas Viva